Este libro, como todas las cosas, surgió por un pensamiento actuado. Neville nos dejó el primero de octubre de 1972 y, desde entonces, he invertido muchas obras en transcribir los cientos de cintas que tengo de sus conferencias. Neville explicaba que el arca de la vida contenía y podía ser comprendida en tres niveles, el literal, el psicológico y el espiritual. Las conferencias que están disponibles tratan principalmente de lo espiritual. Sin embargo, debido a que aquellos que ahora escuchan sus palabras en cintas y leen sus conferencias no lo escucharon hablar sobre el segundo nivel, o psicológico, me di cuenta de la necesidad de proporcionar ese plano psicológico como base para el nivel superior, espiritual. Y así, el pensamiento se plantó en mi mente. ¿Qué pasaría si hubiera algunas conferencias que enseñaran este principio en un nivel práctico? ¿No sería maravilloso si se pudiera encontrar una serie de este tipo y ponerla a disposición de quienes la desearan? Y entonces un día recibí una carta de una encantadora dama de San Francisco que decía que se estaba mudando a una casa de retiro y quería enviarme algunas notas que tenía de la serie de conferencias de Neville en San Francisco en 1952. Estas notas constituyen este libro. Tuve un pensamiento. No sería maravilloso si, y actué sobre él sintiendo la emoción de la realización del pensamiento. Desde que recibí las notas no he vuelto a encontrarme con la señora ni a saber de ella, pero he comprobado, una vez más, que la imaginación, el pensamiento, se cumple. La prueba viviente está en sus manos. Permítanme contarles un poco sobre mí. Nacido y criado en un pequeño pueblo de Kansas, me mudé a California en 1942 como un buen protestante. Pero tenía un hambre que ninguna religión organizada podía llenar, así que anduve a la deriva de una creencia a otra, buscando pero sin encontrar lo que buscaba, posiblemente porque no sabía lo que era. Entonces, un día escuché a un hombre llamado Neville, y supe que, aunque el yo exterior no entendía sus palabras, el yo interior estaba cantando el coro de la Aleluya, pues había encontrado la causa de toda la vida, que mi propio pensamiento, mezclado con el sentimiento, era un acto imaginal que creaba los hechos en mi mundo. Recuerdo la primera noche que me acosté en mi cama y me atrevía a afirmar, yo soy Dios. Temiendo que el techo se desplomara sobre mí, me cubrí rápidamente la cabeza, por si acaso. Y cuando no pasó nada, me armé de más valor y me dispuse a probar por mí mismo que la imaginación podía crear la realidad. No creía que fuera posible, y quería demostrar que Neville estaba equivocado. Eso fue en 1964, y todavía no lo he conseguido. No todos mis actos imaginarios han llegado a buen puerto, pero ahora sé que la culpa no es de la enseñanza, sino de mi creencia en mí mismo. Y, a medida que he crecido en mi creencia, confianza y fe en lo que he imaginado, he ganado confianza en mi propia y maravillosa imaginación humana. Hace varios años, reuní un grupo de conferencias de Neville y titulé el libro El Hombre Inmortal. En ese momento, tuve miedo de cambiar sus palabras aunque sentí que podría hacer el mensaje más claro si lo hacía. Poco después de su publicación, una noche me dirigí a mí mismo y me pregunté, ¿está bien cambiar las palabras mientras no cambie el significado? Sé que si la verdad se dijera de forma que se pudiera entender, se creería. Sé que tus palabras son verdaderas, Neville, pero creo que puedo hacerlas más claras. Me dormí cuestionándome a mí mismo y, en la noche, tuve este sueño, voy de camino al trabajo. Al entrar en el edificio veo, justo delante de mí, un hermoso restaurante cuyas mesas están llenas de comensales, disfrutando de su comida. Neville está de pie junto a una chimenea, hablando con un grupo cercano. Emocionado por encontrarlo allí, estoy ansioso por mostrarle el libro de sus conferencias que acababa de publicar y preguntarle sobre el cambio de palabras. Pero cuando me giro para llevar el maletín a mi despacho, coger el libro y volver, él levanta la vista y me llama la atención. Cambiando al instante de opinión, me doy la vuelta y voy directamente al restaurante para reunirme con él. Pero cuando llego, descubro que ha desaparecido, dejando que las señoras me digan que se ha ido y que no volverá nunca más. Mareado, vuelvo al vestíbulo con su duro suelo de baldosas cuando, de repente, el maletín que llevaba se cae de su asa. En el momento en que golpeó el suelo, el maletín se abrió, mi libro cayó y quedó abierto en su costura central. Cuando miré hacia abajo con horror, vi que había estado llevando un maletín que contenía una grabadora que se había encendido debido a la caída, y la voz de Neville sonaba fuerte y clara. Avergonzado, me agaché para apagar el volumen, solo para descubrir que todos los mandos se habían caído de la máquina y no había forma de apagarlo. Mientras intentaba empujar el maletín hacia la pared más alejada para recogerlo, me desperté con estas palabras resonando en mis oídos, estoy en ti, como tú. Desde ese momento, mis miedos se han desvanecido y, desde entonces, he ganado confianza en mi escritura. Estas son las palabras de Neville, los pensamientos de Neville, pero estamos tan estrechamente entretejidos en el tapiz del pensamiento que las palabras son ahora mías. Las conferencias que leerán son las palabras de Neville, aunque puede que no sean las palabras exactas que pronunció en 1952. El material con el que tuve que trabajar fueron notas que alguien había tomado en taquigrafía, transcritas y duplicadas. He tomado las notas y las he elaborado. Las palabras son verdaderas y, espero que sean lo suficientemente comprensibles para que puedas ponerlas a prueba y descubrir por ti mismo que, cuando la verdad se aplica, se hace viva mediante una experiencia espiritual. Tenga siempre presente que cuando Neville habla de hombre, se refiere al hombre genérico, hombre barra diagonal mujer. El hombre es el mundo externo, el hombre natural, mientras que la imaginación es el mundo interno, el hombre de espíritu. Dios, la imaginación, se convirtió en el hombre natural para que el hombre de la naturaleza pueda convertirse en Dios, que es espíritu. Piensa siempre en ti mismo como dos seres, uno que ve a través de los órganos de los sentidos y otro que ve a través de la mente de la imaginación. Y recuerda siempre el nombre de Dios tal y como se lo reveló a Moisés. Yosa. Eso es lo que yo soy. Y por este nombre seré conocido por todas las generaciones. Yo soy el que soy. Yo la Trinidad, en origen impensable, soy Dios el Padre. Y yo, en expresión creativa, soy el Hijo, pues la imaginación nace de la conciencia. Por lo tanto yo, en interpretación universal, en inminencia infinita, en procesión eterna, soy Dios, el Espíritu Santo. Margaret Ruth Broom. Capítulo 1. Tu valor infinito. El propósito de estas charlas es provocar un cambio psicológico en ti, el individuo. La humanidad, entendida psicológicamente, es una serie infinita de niveles de conciencia y tú, individualmente, eres lo que eres según el lugar que ocupes en la serie. La conciencia es la única realidad y donde eres consciente de ser psicológicamente, determina las circunstancias de tu vida. Los antiguos conocían esta gran verdad, pero nuestros maestros modernos aún no la han descubierto. Solo hay una sustancia en el mundo. Nuestros científicos la llaman energía, mientras que las escrituras la definen como conciencia. Se nos dice que el universo fue causado por el agua, pero si esto es cierto, entonces no podría evolucionar en nada más que el agua. Pero si la sustancia básica es la energía, o la conciencia, se puede hacer que se manifieste como hierro, acero y madera, por nombrar solo algunos. El hombre, al ver una variedad de formas, piensa en innumerables sustancias, pero lo que se ve es solo un cambio en la disposición de la misma sustancia básica, la conciencia. Efesios nos dice que, todas las cosas, al ser admitidas, se manifiestan por la luz. La palabra luz registrada aquí significa conciencia, conocimiento. El estado que el individuo admite en su conciencia es la causa de que un hombre sea rico y otro pobre. El hombre pobre admite estar en el estado de pobreza diciendo, soy pobre, así como el hombre rico admite la riqueza diciendo, soy rico. Todo lo que tú, como individuo, afirmas ser, sea bueno, malo o indiferente, correcto o incorrecto, debe manifestarse en tu mundo, pues al afirmar el estado, has consentido su vida. Solo hay una causa, y es la conciencia. Tu conciencia es el centro desde el cual tu mundo refleja y hace eco del estado que ocupas actualmente. Ahora, un estado puede definirse como todo lo que crees y consientes como verdadero. Por lo tanto, si quieres que tu mundo cambie, debes determinar lo que quieres aceptar y consentir como verdadero antes de poder cambiarlo. Para llegar a una determinada definición del yo, debes empezar por observar acríticamente tu reacción automática a un acontecimiento, ya que tu reacción define tu estado. Y puedes, sin levantarte de tu silla, reconstruir tu mundo cambiando tu nivel, o estado, de ser. Esto se hace observándote acríticamente mientras reaccionas a la vida. Si no te gustan las circunstancias de tu vida, reconoce su causa. Esté dispuesto a admitir que las circunstancias solo están objetivando aquello de lo que usted es consciente, entonces cambie su conciencia y su mundo cambiará. Si reaccionas a lo que está siendo objetivado, te atas a un cierto nivel de conciencia, pero si te niegas a reaccionar, el hilo se rompe. Deja de ser consciente de lo que no es bello, porque cada pensamiento no bello te hace caminar en el barro psicológico. Más bien, identifícate con la belleza, con el amor, el Cristo en ti, y ascenderás al nivel infinito de tu propio ser y cambiarás las circunstancias de tu vida. Tu estado de conciencia, como un imán, atrae la vida. El acero, en su estado desmagnetizado, es una masa giratoria de electrones, pero cuando los electrones se orientan en una dirección, el acero se magnetiza. No hay que añadir nada al acero para hacerlo magnético ni quitarle nada para desmagnetizarlo. Este mismo principio es válido para ti. Puedes cambiar tu mundo reordenando tus pensamientos y haciendo que viajen solo en una dirección, y eso es hacia el cumplimiento de tu deseo. Observa tus reacciones ante la vida, pues cualquier cambio en la disposición de tu mente que pueda ser detectado por la autoobservación, provocará un cambio en tu mundo exterior. Es importante que aprendas a ser pasivo ante lo que te resulta antipático e inaceptable. De ese modo, estarás despertando el dinámico interior. Y cuando encuentres tu ser interior, descubrirás que las cualidades que condenas en los demás están realmente en ti. Entonces conocerás el secreto del perdón, pues al perdonarte a ti mismo, los demás se perdonan. Todas las cosas, no solo algunas, se manifiestan por la luz, y todo lo que se manifiesta es luz. En el momento en que consientes un pensamiento, éste se manifiesta. No podría llegar a existir si no consintieras en su expresión al ser consciente de ello. El universo se mueve con una necesidad sin motivos, ya que no tiene motivos propios. Más bien, se mueve bajo la necesidad de manifestar las disposiciones de las mentes de los hombres. Esta enseñanza es para despertarte a tu luz, y el despertar comienza por la autoobservación. Si tienes un afecto secreto por vivir en el barro de la autocompasión y la condena, tu mundo reflejará esos sentimientos. Pero si reorganizas tu mente y vives en el sentimiento celestial de la armonía y el amor, tu mundo manifestado cambiará. Si hoy dedicaras cinco minutos a la observación acrítica de ti mismo, te sorprenderías al descubrir lo engañoso que eres. Es un choque terrible, lo sé, pero cada choque de este tipo dejará entrar la luz de la conciencia, y la vida es una iluminación cada vez mayor. A medida que la luz entra, te vuelves más y más consciente de quién eres realmente. Solo hay una causa para los fenómenos de la vida. Solo observando tu propia conciencia puedes descubrir la causa de lo que te ocurre. No hay mayor tirano que la creencia en una causa secundaria. Deja que ese tirano se vaya recordando la única sustancia, la única causa que es la conciencia y cambia inmediatamente aquello de lo que eres consciente. Solo observando tus reacciones a la vida puedes encontrarte a ti mismo. Y recuerda que mientras reaccionas como lo haces, las mismas cosas deben enfrentarse a ti, porque todo lo que admites es manifestado por tu conciencia, y todo lo que manifiestas es tu conciencia. Deja de caminar por el mundo en el barro y de vivir en su sótano. Tu alma está formada por todo lo que consientes. Pierde tu alma en un nivel y la encontrarás en un nivel superior, definido de forma diferente. Examínate siempre de forma acrítica, pues en el momento en que te vuelves crítico, justificas automáticamente tus reacciones y te asocias a la cosa observada. Todo es individual. La seguridad colectiva y la salvación colectiva son términos abordados individualmente. Aprende a pararte sobre tus propios pies y no sobre los pies de un grupo. Debes liberarte, y la única manera de hacerlo es despertando al Cristo que hay en ti y que está profundamente dormido. Piensa en pensamientos nobles basados en conceptos nobles y te darán grandes dividendos, pues te elevarás en conciencia y transformarás tu mundo. Date el pan de cada día dándote la oportunidad de recordar quién eres. Nunca envidies la buena fortuna de otro, simplemente apropia la tuya. Transformate mediante la renovación de tu mente, cambiando las ideas sembradas en ella, pues no puedes cambiar tu pensamiento hasta que no cambies las ideas de las que fluyen tus pensamientos. Capítulo 2. No tomes el nombre en vano. Tu estado de conciencia individual es tu nivel de ser y atrae todos los acontecimientos que encuentras en la vida. Dado que tus reacciones determinan lo que eres, cualquier cambio en tu mundo exterior debe ser producido por tu nivel de ser interior. En el capítulo 7 del libro de Marcos se nos dice, oíd y entended, no hay nada fuera que pueda contaminar al hombre, pero lo que sale de la mente del hombre es lo que lo contamina. El que tenga oídos, que oiga. Ahora bien, los pensamientos son cosas. Cuando te identificas con un pensamiento, éste se manifiesta como un acto. Si el pensamiento es antipático, te contamina. Despierta y selecciona sólo los pensamientos que contribuyen al nacimiento de tu deseo. Debes observar constantemente tu morada, porque donde estás psicológicamente es lo que eres. Tu estado de ánimo indica tu estado, y siempre estás exteriorizando el estado en el que te encuentras. Los Upanishads, una de las clases de tratados béricos que tratan de amplios problemas filosóficos, afirma, el alma, imaginándose a sí misma en un estado, toma sobre sí los resultados de ese estado. Al no imaginarse en el estado, se libera de sus resultados. Tu alma es lo que consientes. Al sentirte en la situación de tu oración respondida, has entrado en un estado y tu alma ha tomado sobre sí los resultados de ese estado. Si no entras en el estado, te liberas de sus encantadores resultados. Acepta una idea como verdadera. Identifícate con ella y se manifestará en tu mundo. Pero si no aceptas el pensamiento y te identificas con él a través del sentimiento, te liberas de sus resultados. Debes volverte muy selectivo y aprender a no asociarte con pensamientos desagradables. En el libro de los reyes, se nos cuenta como los que entraban en el templo llevaban algo vivo, como un bueyo o un ovillo. Estos eran usados como ofrendas quemadas. Estas ofrendas de sacrificio son tu cuerpo de sufrimiento. Son los animales que debes ofrecer llamados agravios. No importa cuál sea el agravio, no tienes derecho a llevarlo contigo y no puedes ascender en conciencia hasta que todos tus agravios sean arrojados al altar y sacrificados. Solo cuando los abandones encontrarás el agua bendita. Ahora bien, esta agua bendita no es la variedad de la iglesia, sino el símbolo de los doce aspectos de la mente. Cuando tu mente se limpia de todas sus telarañas, agravios, el cuenco de agua bendita se coloca sobre los lomos de los bueyes, y tu mente disciplinada te sirve a ti en lugar de que tú la sirvas a ella. El toro simboliza la mente en su estado salvaje y debe ser domada, lavada con agua bendita y vestida con ropa suaves. Cuando entras en el santo de los santos a solas y te bañas en sus aguas, tu mente es lavada de todos los pensamientos mezquinos y limpiada. Comienza ahora a asociar tus pensamientos solo con el bien, entonces lo que sale de tu boca, mente, nunca te contaminará. Yo soy es la autodefinición del infinito. Ide y decidles que yo soy me ha enviado a vosotros. La conciencia, AEMNES, es el único poder del universo. Su poder te hace vivir. Si dices, estoy enfermo, lo estás. Si dices, estoy seguro, lo estás. Al sentirte en la situación de un estado determinado, debes asumir los resultados de ese estado mental. Todas las cosas se hacen vivas a partir de un estado de ánimo y sin el estado no se puede hacer nada, ya que solo resucitas el estado desde el que te identificas. Donde estás psicológicamente es lo que eres en realidad. Por lo tanto, si te sorprendes a ti mismo sintiendo lástima por ti mismo, déjalo y empieza a sentirte feliz. Si no lo haces, te identificarás con el estado de autocompasión y lo exteriorizarás. Que el débil diga, soy fuerte. No esperes a hacerte fuerte para decir esto. Si te sientes débil en cualquier sentido, afirma soy fuerte, y si persistes en esa suposición se convertirá en un hecho. Nadie debe tomar nunca el nombre del Señor en vano, porque ese nombre es Yosó. El hombre justo ya es consciente de ser la persona que quiere ser. Nunca peca, sino que corre hacia el nombre, porque pecar es faltar a su estado deseado, y la rectitud es acertar. Lo pondré en alto porque conoce mi nombre. Asume la conciencia de ser el que quieres ser y te salvarás de tu estado actual. Tu hambre individual puede y será satisfecha cuando corras con rectitud hacia el estado deseado. Esto se hace a través del acto de sentir. Siéntete feliz y serás consciente de la felicidad. Siéntete casado y habrás pasado conscientemente al estado de matrimonio. La cosa deseada debe ser sentida antes de ser consciente de poseerla. Aprende a decir no a los pensamientos desagradables en lugar de aceptarlos con indiferencia pasiva, pues el alma debe imaginarse a sí misma en el acto para probar el fruto del estado actuado. Recuerda que sólo la conciencia es la causa del fruto que cosechas y la única explicación de su existencia. No hay nadie a quien culpar más que a uno mismo por todas las cosas que te han sucedido, te están sucediendo y te sucederán, ya que no podrían venir a tu mundo si no las consintieras. Comienza ahora a consentir sólo los pensamientos encantadores de los deseos realizados antes de su confirmación por tus sentidos, y abandona el instinto animal de sufrir y bañarte en los sentimientos de dolor y autocompasión. La lengua psicológica es muy parecida a la física. Si alguien te molesta, apártate y mantén la lengua de tu mente lejos de los puntos dolorosos de desagrado, pues tus pequeñas conversaciones mentales son las productoras de tu futuro. Sacrifica tu cuerpo de sufrimiento renunciando a él y doma tu mente, pues se nos dice, bienaventurados los mansos, dóciles, porque ellos heredarán la tierra. Vístete de alegría y de buenas noticias y entrarás en tu santo de los santos vestido con tu prende inmortal de amor. Hay un ritmo en tu mundo que no puedes oír ni ver, y tu aura es como la de nadie. Un sabueso lo sabe. Si dos olores fueran iguales, ningún sabueso podría encontrarte. Pero tú eres único, único con tu propia aura especial que irradia tu nivel de ser. No juzgues las auras por la sencilla razón de que tienes que ver el aura de otro a través de la tuya, y lo que estás viendo es sólo tu suposición del hombre. La complacencia es una maldición. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Controla tu imaginación con una atención constante y atrévete a pararte y ser escuchado. Andrés es el discípulo que simboliza este aspecto de la mente. Presta atención a tus pensamientos y disciplínalos para que fluyan desde el sentimiento de tu deseo cumplido, pues no estás despierto hasta que el tu exterior se vuelve plácido y el tu interior dinámico. No intentes discutir con alguien para sacarle de su miseria. Se nos dice, deja que los sucios sigan siendo sucios, ¿qué te importa? Sígueme. Al hombre se le da el poder del yo para pensar, y a cada uno se le permite pensar por sí mismo. Todas las cosas, cuando se admiten en la conciencia, se manifiestan, ya sean buenas, malas o indiferentes. Atrévete a valerte por ti mismo de esta enseñanza y nunca más sentirás la necesidad de justificar el fracaso. Capítulo 3. El deseo. Como tú eres, así te parecerá Dios. El sacerdote verá a Dios como el jefe de todos los registros celestes y terrestres. Para un juez, es el gran juez que impone siempre el castigo. Para el otentote, Dios es el tipo de jefe que él mismo querría ser. Así que, como ves, los hombres siempre están creando a Dios a su propia imagen. Dios es Dios desde la creación. Sólo la verdad es la salvación del hombre. Pero el Dios que ahora adoras pronto no será más tu Dios. Porque el alma en su desenvolvimiento siempre remodela sus pensamientos y aprende más verdaderamente en su progreso a quien amar y cómo adorar. A través de esta enseñanza, aprenderás a superar tu concepto de Dios, pues Dios no cambia, sólo cambian tus ideas sobre él. El deseo es tu principal motor de acción, pues no puedes moverte sin deseo. Pregúntate, ¿qué quieres de mí?, y luego formula tu deseo. Siente su presencia y te habrás concedido el cumplimiento del deseo. La vida humana no es más que el apaciguamiento del hambre, y la serie infinita de niveles de conciencia es el medio para satisfacer esa hambre. La salud es un deseo, un hambre que puede aplacarse cuando se formula en la mente la idea de que estoy sano. Lo mismo ocurre con la riqueza, la paz, la armonía o la fama, pues todos ellos son estados de conciencia. Identifícate con el estado deseado. Persiste en esta identificación y, dado que tú y Dios sois una sola conciencia, lo que estás consciente, lo manifiestas. La cruz es el símbolo del sufrimiento. No hay una cruz física en la que un hombre fue clavado, sino un cuerpo de creencias que un hombre lleva. Si no te niegas a ti mismo, levantas tu cruz y me sigues, no eres digno de mí. Levanta tu cruz elevando tu conciencia, porque tuyo soy es el creador de tu mundo. Como individuo, te mueves y vives en el tiempo, pero tu verdadero ser está en la eternidad. Piensa en la línea vertical de la cruz como la línea del ser sobre la que hay innumerables niveles de conciencia. Ahora bien, el tiempo no puede hacerte mejor o más sabio. De hecho, el tiempo no puede hacer nada para cambiar tu nivel de ser, porque el cambio está todo en la línea vertical donde te mueves a niveles más altos o más bajos de tu propio ser. Como el cambio es inminente, hablamos de él como una inminencia infinita, como algo más cercano que lo cercano y más pronto que lo actual. El hombre que te gustaría ser es inminente. Está más cerca que cerca. El ideal que sueñas ser está más cerca que ahora y se hace realidad por un cambio en tus reacciones ante la vida. En el libro de las revelaciones, se nos dice, daré a cada ser según su trabajo. El único trabajo que estás llamado a hacer es el trabajo sobre ti mismo. Comienza este trabajo observando tus reacciones ante la vida. Recuerda que tu futuro no se está desarrollando, ya lo está. La pista del tiempo está completa, así como todos los acontecimientos que puedes encontrar. A medida que subas o bajes de nivel de tu ser, se producirán cambios en tu vida. Ahora estás descansando en un determinado nivel. Levántate, toma tu sillón y camina, rompiendo los hilos de la vida que te atan al estado en el que te encuentras ahora. Rompe estos hilos cambiando tus pensamientos, porque sólo cuando te levantes por dentro, encontrarás un cambio correspondiente por fuera. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería si tuvieras ojos demasiado puros para contemplar la iniquidad? Si fueras todo ternura, todo amor, todo generosidad. Apunta a esos sentimientos y luego observa tu relación con ellos. Es aquí, en medio de las tormentas de la vida, donde trabajas esta ley. Si te identificas con un estado de desamor, te encontrarás hundido en él. Pero puedes elevar tu cruz rompiendo tus reacciones automáticas y mecánicas ante la vida y sacrificando tu nivel actual de ser. Este mensaje no viene a traer paz, sino una espada. Viene a enfrentar al hombre con su hermano, con su padre, con su madre y con todos los miembros de su familia, porque yo traigo la espada de la verdad, que es la palabra de Dios. Esta palabra es más afilada que cualquier espada de dos filos, pues es capaz de atravesar el alma y el espíritu. No estoy sugiriendo que te vuelvas contra tus parientes terrenales, sino que te vuelvas contra las ideas psicológicas que rigen tu comportamiento y el estado de ánimo dominante que gobierna tus acciones y reacciones ante la vida. Si en este momento tus sentimientos no son nobles, vuélvete contra ellos, pues son tu madre psicológica. Esto se hace poniendo un nuevo sentimiento en su lugar. No puedes cambiar tu pensamiento hasta que no cambies tu sentimiento, y todos los sentimientos provienen de las ideas. Los enemigos de un hombre son los de su propia casa, que es todo lo que acepta como verdadero. Esta espada puede atravesar, incluso hasta la ruptura del alma y el espíritu. Tu padre, tuyo soy, es espíritu, y cuando lo adoras, debes hacerlo en espíritu y en verdad. Quédate quieto y di a ti mismo, con sentimiento y osa. Todo lo que consientes, todo lo que crees y aceptas como verdadero, sea sabio o tonto, forma la ropa que llevas. Pero puedes volver a vestirte y ascender a un nivel superior del ser cuando tomas tu cruz y sigues tu imaginación. La mayoría de nosotros no tenemos objetivos. Queremos más de lo que tenemos actualmente. Queremos que los demás cambien, pero no queremos hacer lo que provocará el cambio, porque no queremos cambiar nosotros mismos. En el Apocalipsis, Juan nos dice, daré a cada uno según su trabajo. El dan no se da según el trabajo de otro, sino según el trabajo que haces en ti mismo, y ese trabajo es observar acríticamente tus reacciones ante la vida, ya que te atan a un determinado nivel. Desvínculate de tus pensamientos desagradables y asóciate a tu objetivo, elevándote así a su nivel, pues tu ideal está en esa línea vertical en la que te encuentras. La Escritura nos dice, buscad y encontraréis, y cuando lo encontréis, seréis como él. Te digo que nunca encontrarás tu deseo realizado hasta que tú seas el deseo. Los que van en busca del amor sólo manifiestan su desamor, pues nunca hay que buscar lo que se es. Yo soy María y tú también eres María, porque siempre nos estamos concibiendo a nosotros mismos. Toda la vida humana es el apaciguamiento del deseo, y el deseo, concebido como realizado, se exteriorizará. Si no tienes suficiente hambre para trascender tu nivel actual de conciencia, no concebirás nada más grande. Mientras estés enamorado del estado en el que te encuentras, no puedes ni quieres salir de él. Sin la línea vertical de estados, la vida no tendría sentido. Los antiguos llamaban a esta serie infinita, la escalera de Jacob. Esta escalera no se construye, sino que se sube a través del autodescubrimiento. Cuando piensas en otro, sólo ves tu opinión sobre él. Si piensas que es amable, es amable. Si piensas que es estúpido, es estúpido ya que está representando el papel que le has asignado debido a tu opinión. Por lo tanto, si tu deseo es que él cambie, debes cambiar tu opinión sobre ti mismo, ya que él es sólo tu opinión expulsada. Donde te encuentras psicológicamente es lo que eres, por lo tanto, asocia sólo el sentimiento que te lleva a la realización de tus sueños. Y que todos tus sueños sean nobles. Capítulo 4. ¿Estás haciendo vino? El propósito de la Biblia es elevar al individuo a un nivel superior del ser. Esto comienza en el estado de Moisés y el descubrimiento del Yosó. Luego, en el libro de Isaías, se nos dice, vuelve tu pie del sábado y deleítate en el Señor. Examinemos este pensamiento para encontrar su significado más profundo. Ahora, para guardar el sábado, debes dejar de tener cualquier duda mental, ya que el pie mental sobre el que te parás es tu creencia. Cuando tu pie mental toca la tierra, su acción es automática y mecánica. Usando tu poderosa conciencia, comienza ahora a romper el control mecánico que tiene en tu vida, volviendo tus pensamientos a tu deseo cumplido y observa el sábado. Los gemelos de los que se habla en las escrituras simbolizan tu dualidad, Abel, el yo interior, y Caín, el yo exterior. Ahora debe producirse una inversión del orden, pues en el Nuevo Testamento tu verdadera identidad se revela como Cristo, el tu interior, tu esperanza de gloria. Mientras caminas por la tierra, ve a las personas como quieren ser vistas, y estás derramando aceite en sus heridas. Pero si no lo haces, eres como los escribas y los fariseos descritos en el capítulo 23 de Mateo, haciendo sus obras para ser vistos por los hombres, predican pero no practican. En el tercer capítulo del libro de Juan, se cuenta la historia de Nicodemo, un hombre intelectual que creía que si guardaba la ley de Moisés podría entrar en el reino de los cielos, sin embargo, se le dijo, tienes que nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Aquí vemos la diferencia entre el intelecto y la sabiduría. Guardar la ley de Moisés no es suficiente. Debes experimentar un cambio en el nivel de tu ser, dándote así la sabiduría para que conozcas el renacimiento. Tu conversación interior es el caldo de cultivo de tu futuro, sea este bonito o no. Esto se nos dice muy vívidamente en el libro del Deuteronomio, hoy pongo ante ti bendiciones y maldiciones. Cada vez que regañas a alguien, aunque lo hagas en tu mente, lo maldices. Y cada vez que haces a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti, son bendecidos al hacerlo. El agua es el símbolo de la verdad psicológica. Conocer la verdad no es suficiente. Hay que actuar en consecuencia, momento en el que el agua psicológica se convierte en vino. Empieza ahora a observar todos tus pensamientos desagradables y negativos y cámbialos, porque hasta que no te separes del estado del que fluyen estos pensamientos, seguirán provocando que tengas las mismas experiencias en la vida. Capítulo 5. Ver a Dios. San Agustín dijo una vez, oh, Dios mío, déjame verte, y si morir es verte, déjame morir para poder contemplar tu rostro. Sin embargo, cuando caímos, Dios nos dijo, no podéis ver mi rostro y vivir. Pero haré pasar mi gloria y cuando pase, veréis mi espalda, pero mi rostro no lo veréis. Ese Dios es tu maravilloso Aéames, tu conciencia que siempre está afirmando, yo soy el que soy. El poder de la imaginación es el único poder. Es tu poder para matar, para hacer vivir, para herir y para curar. Es tu imaginación la que forma la luz, hace el bien y crea el mal, y no hay otro Dios. El hombre se inclina a creer en dos poderes, uno para el bien y otro para el mal, pero yo os digo que sólo hay uno. El yo en el hombre es el que mata y hace vivir, el que maldice y crea. Su conciencia de ser es la única realidad. La autodefinición de un estado absoluto es yo soy divino. Y este estado absoluto es Dios. Es tuyoso a que no puede ser visto. Mateo nos dice, bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. La palabra puro en la declaración anterior viene de la palabra griega kataros que también significa, limpio, claro. Para ser pura, la mente debe estar limpia de todas las obstrucciones creadas por el pensamiento erróneo tradicional. El corazón debe estar limpio de la creencia en un poder secundario. Sólo cuando esto se haga serás bendecido, porque conocerás al único Dios como tu verdadero ser. No hay poder fuera de ti. El mismo crea el mal. Comienza ahora a liberarte de la creencia en dos poderes, porque sólo entonces serás puro de corazón y verás a Dios. Todo el vasto universo no es más que la respuesta a la conciencia de los hombres. Si crees que el yo en otro es la causa de tu disgusto y no tu propio yo, entonces has plantado un árbol en tu mente que está obstruyendo tu visión y debe ser desarraigado. Se nos dice, ningún hombre imaginará el mal en su corazón. No estoy hablando de un órgano físico, sino de la mente, el centro o corazón del asunto. Cuando tu corazón es puro, te conviertes en un miembro de la orden de Melquisedec. Lee la historia con atención y verás que cuando Abraham mató a los reyes, todas sus ideas negativas y poco amables, regresó para encontrar a Melquisedec, el símbolo del yo soy, el ser que realmente eres. Aprende a disciplinar tu mente, porque sólo la mente disciplinada puede mantener el sentimiento del deseo cumplido. Si lo que habías imaginado no se ha hecho realidad, es porque no has cortado los lazos que te atan al nivel en el que te encuentras ahora. Debes romper tu reacción mecánica ante la vida para cambiar tu trayectoria vital. La única razón de esta enseñanza es animarte y empujarte hacia la línea vertical de la cruz. Es muy importante que aprendas a no ser crítico contigo mismo, porque si no lo eres, justificarás tu comportamiento, lo que te hará permanecer en tu estado actual. Pero si dejas de ser crítico, detendrás los pensamientos negativos que te atan a tu estado actual y saldrás de él hacia otro. Hay tres maneras de limpiar tu mente de los árboles del pensamiento tradicional erróneo y permitirte ver a Dios. Son, la observación acrítica, la no identificación y el sacrificio del estado que antes creías ser. El hombre trata de ver a Dios por medio de pequeñas imágenes, pero Dios sólo puede ser visto a través de la creencia en un poder. A través de la observación acrítica, te encontrarás con tu estado particular. Si no te gusta el papel que el estado requiere que desempeñes en su desarrollo, deja de reaccionar ante él. Hasta que no llegues al punto de no reaccionar, no serás lo suficientemente puro para ver a Dios. Cuando lo veas, lo conocerás, ya que serás como él. Donde yo es siempre lo que yo es. Establece un yo dentro de ti, no un número de yos. El yo desarraiga todas las causas secundarias y limpia la mente del poder de esclavizar. Tu creencia en poderes externos a ti es un árbol que debe ser desarraigado de tu mente. Empieza ahora a utilizar esta técnica y realizarás todos tus sueños. Pero primero debes tener un sueño, un deseo de algo, ya que el deseo es tu trampolín de acción. Define tu objetivo. Si se cumpliera ahora, ¿dónde estarías físicamente? ¿Cómo sería el mundo? ¿Tu mujer, tu marido, tu madre, tu padre o tus amigos te verían de forma diferente? Sienta su presencia, vea la alegría expresada en sus rostros y escuche sus felicitaciones. Repite este acto hasta que tengas la sensación de haber cumplido. Entonces, habiendo asumido el sentimiento de realización, mantente fiel a él, pues tu asunción contiene en sí misma todos los planes y el poder necesarios para la exteriorización. No necesitas hacer nada en el exterior, porque mediante tu asunción, tu mente se está reordenando, y lo que confirma, lo exterioriza. Su deseo puede ser una mejora en su posición financiera, su círculo social, o una comprensión más profunda del misterio. El deseo depende de ti, pero cuando se pone en práctica, esta técnica nunca te fallará. El reino de los cielos, con sus muchos estados, algunos encantadores y otros no tanto, está dentro de ti. El estado capaz de herir o curar, de matar o hacer vivir, está dentro de ti. Todos son estados psicológicos, completamente equipados y listos para exteriorizarse en tu mundo. Y, si habiendo entrado en una mansión, estado, particular, no te interesa permanecer allí, puedes salir de ella por la misma técnica por la que se entró, a través del acto de asunción. Es tan fácil sentir lástima por uno mismo y tan difícil abandonar este sentimiento. Pero no puedes entrar en otro estado hasta que lo hagas. Nadie puede arrancar las malas hierbas de la autocompasión o los árboles de las llamadas segundas causas por ti. Debes arrancarlos tú mismo. Dios puso a Adán en el jardín para que lo cuidara y lo mantuviera. Como Adán te dormiste, pero cuando despiertes, serás Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Empieza ahora a observar tus reacciones ante la vida y no te permitas identificarte con ningún estado antipático. Sacrifica tus pequeñas heridas, tus agravios y la creencia en causas secundarias. Entonces serás bendecido, porque serás puro de corazón y verás a Dios. Despierta. Ponte a prueba y descubrirás que el defecto que ves en el otro existe en ti. Vuélvete a ti mismo y encontrarás en ti al Cristo que es tu esperanza de gloria. Capítulo 6. Todo es conciencia. Bendito seas cuando tu comprensión mental se haya ampliado por la eliminación de los árboles del pensamiento erróneo tradicional, porque sólo entonces sabrás que todo es conciencia y la conciencia es todo. Sabrás que cualquier causa secundaria es un tirano, y si crees en un poder exterior, estás luchando una batalla perdida. Emerson dijo una vez, el hombre se rodea de la verdadera imagen de sí mismo, como todo espíritu construye para sí una casa más allá de su casa, un mundo más allá de su mundo. Lo que tú eres, eso sólo lo puedes ver tú. Por lo tanto, construye para ti un mundo como te gustaría que fuera, un mundo más allá del mundo que ahora es visible para ti. El mundo que deseas existe y se desplegará en grandes proporciones cuando tú, todo espíritu, te rodees de la verdadera imagen de ti mismo como te gustaría ser. Piensa en tu mundo como un lienzo con los cuadros pintados allí por la disposición de tu mente. Tuyo sol, conciencia, ya ha dispuesto tantos patrones para tu lienzo como personas hay caminando por la tierra. Vuélvete a ti mismo y, afirmando que tu deseo existe, siente que te mueves hacia su centro. Entonces pinta tu lienzo de conciencia. Todo está ahí a tu disposición. Su realidad depende de ti y de la intensidad de tu deseo. Mírate siempre a ti mismo, pues tu conciencia es la única causa de los fenómenos de tu vida individual. Tal vez hayas imaginado algo que nunca se cumplió y sientas que fracasaste, pero te digo que sólo hay una causa de fracaso y es la ausencia del sentimiento de naturalidad. Una suposición tarda en convertirse en un hecho y un deseo se cumple proporcionalmente al grado de naturalidad del sentimiento de posesión. Si algo no te parece natural, no es tu naturaleza. Pedir en mi nombre es pedir en mi naturaleza o carácter, por lo tanto, cuando pides, debes sentir que ya eres aquello que buscas. Todo lo que desees, cuando reces, cree que lo has recibido, y lo tendrás. Es importante que te sientas en tu deseo cumplido, porque la conciencia es la única realidad, y todo lo que ves no es más que una representación de un estado de conciencia. Es estúpido buscar una cosa antes de establecer su causa. Un efecto depende de un estado de conciencia, y no puedes encontrar el efecto sin ser su causa. Y si no sientes la naturalidad del estado deseado, no puedes exteriorizarlo, porque la conciencia es muy observable. Pregúntate desde cuando eres consciente de ser lo que quieres ser. ¿Hasta qué punto sientes su realidad ahora? Mateo nos dice, cero, generación infiel y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, tienes fe en aquello de lo que eres consciente? Espero que sí, porque sin fe es imposible conseguir nada. Es la sustancia de la cosa esperada y la causa de todos los fenómenos. La palabra perverso significa girar en sentido contrario, sin rumbo, fijeza o propósito único. Cuando el último titular o boletín de noticias puede desviarte de tu deseo, eres perverso y fracasas. Pero si el éxito es tu objetivo, su estado de ánimo debe llevarse hasta que la sensación de tener éxito sea tan natural que no puedas apartarte de él. Por otra parte, importunidad significa descarada insolencia. Si persiste en su suposición, su descarada insolencia no le permitirá aceptar la evidencia de sus sentidos cuando éstos nieguen su suposición, sino que reordenará la sustancia llamada vida según el patrón de su suposición. Este mundo se mueve con la necesidad de moldear y manifestar el arreglo de la mente del individuo. Es importante persistir hasta que la realización se convierta en su naturaleza. Los cambios comienzan a ocurrir en su momento de naturalidad. Jacob le dijo al Señor, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Como Jacob, puedes luchar durante toda la noche con una idea, y todas las ideas bajan del cielo para hacerse carne. Si no aceptas un no por respuesta, sino que persistes en el sentimiento de tu deseo cumplido, serás bendecido con su exteriorización. La Escritura habla de un hombre cuyo hijo estaba muerto, pero cuando fue al hombre de Dios y le pidió que el niño volviera a la vida, se le hizo. Tu ideal, ya sea de éxito, salud, romance, dinero o fama, es tu hijo que está muerto. Pero si crees en su vida y caminas en la suposición de que eres exitoso, saludable o rico, si ese es tu deseo, tu hijo que duerme se levantará del estado muerto y será hecho vivo en tu mundo. La parábola habla de un juez que, según se dice, no temía a Dios ni tenía en cuenta a los hombres. Dentro de ti hay un juez así que te dará todo lo que pidas si eres tan persistente como la viuda de la historia. Viniendo a la hora de la medianoche, ella persistió en su petición hasta que el juez le concedió sus deseos diciendo, porque esta viuda me molesta, la reivindicaré o me agotará con su continua venida. Cuando la luz de la conciencia no brilla sobre tu deseo cumplido, es la hora de la medianoche. Pero si llenas tu deseo con tu luz de conciencia y persistes, entonces aquello de lo que eres consciente, te convertirás. Siempre te rodeas de la verdadera imagen de ti mismo y de lo que eres, que sólo tú puedes ver, ya sea buena, mala o indiferente. Observa tus reacciones ante la vida y estarás observando al ser del que quieres separarte. Y, a medida que empiezas a identificarte con el estado que has elegido, se produce la separación. Pero tu asunción debe ser una actitud mantenida y, si por un momento pierdes el estado de ánimo, recupéralo. Y si lo pierdes de nuevo, vuelve a sentirte en el sentimiento hasta que el estado de ánimo se vuelva tan natural que tu pensamiento desde ese estado sea normal. El gran fracaso de la mayoría de los estudiantes de la verdad es que están perpetuamente construyendo pero aplazando su ocupación. Cuando entres en tu estado deseado, siente que su presencia te rodea como una oración respondida. Luego, hazte tan uno con el estado que tus pensamientos fluyen desde él. Persiste en ver tu mundo desde ese estado y se convertirá en un hecho. Tú y sólo tú determinas el tiempo para que el estado se exteriorice. Si tu mente es tan disciplinada que no puede ser girada o desviada, el deseo de tu corazón se exteriorizará en tu pantalla del espacio. Pero, si crees en algún poder secundario, tu creencia provocará su retraso. Tu conciencia es el poder de la palabra. Es divina, no divisoria. No hay dos yoso, sino un yoso en muchos niveles. El deseo, reclamando la realización ahora, lucha como Jacob. Pero cuando la lucha termina, el deseo, como Israel, nace. Puedes pensar que tu nombre es John Brown o Mara Smith, pero tu verdadero nombre es yo soy y tu estado de ánimo dominante es tu naturaleza. Divorciate de un estado de ánimo y asume una nueva naturaleza. Persiste en tu nueva relación y darás a luz a sus hijos cuando aparezcan nuevos fenómenos que den testimonio de tu creativo y oso interior. Sólo si careces de oportunidad y vuelves constantemente al estado de ánimo del que intentas divorciarte, se producirá el fracaso. El deseo es la identidad oculta. Lo que deseas, ya lo tienes. Si reconoces, como un hecho, que ya eres lo que deseas ser y no te desvías, sino que mantienes tu oportunidad caminando en el estado de ánimo de realización que ahora te domina, ningún poder en la tierra podrá impedirte expresarlo. Pero debes sentirte en la situación de la oración respondida, pues sólo creyendo que ya la tienes, aparecerá. Quien reza con éxito es, el mismo, el trampolín de la acción y quien concede la oración. No hay otro ser que la conceda. El que recibe la oración respondida es el que la concede mediante el acto de reordenar la mente. Aprende a reorganizar tu mente y, si te encuentras caminando en el campo de las oraciones sin respuesta, date la vuelta y camina en el campo, estado de ánimo, de la realización. Y, recuerda, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La única realidad y la única sustancia es la conciencia, de la que toda oración tiene su principio y su fin. Todo el libro de hebreos está dedicado a la fe, la fe es perdurable como ver al que es invisible. Y la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. A nosotros se nos anunció esta buena noticia, así como a ellos, pero no les aprovechó porque no se mezcló con la fe. La buena noticia es el deseo cumplido. Si el deseo no está mezclado con la fe, no sirve de nada, porque la fe es la conciencia de la realidad del cumplimiento del deseo. Como ves, la creación está terminada y sólo tomamos conciencia de porciones crecientes de ella. La ausencia de fe sería negar la realidad del estado asumido. Si te limitas a tus sentidos físicos que contradicen todo lo que deseas, entonces la fe te será desconocida. Pero la fe hará real lo que es invisible. El ser que te gustaría ser, aunque invisible, se desvelará y se hará visible para que todos lo vean cuando camines en la fe de su realidad. Capítulo 7. La justicia. Si tienes un objetivo y no lo consigues, has pecado, porque no has alcanzado tu deseo. Pero si no tienes ningún deseo, eres incapaz de pecar. El hombre justo, sin embargo, al ser consciente de haber cumplido ya su objetivo, no puede pecar. En el libro de Daniel se nos dice rompe tu pecado con la justicia. Esto no tiene nada que ver con ninguna iglesia o ritual, pues la justicia es el pensamiento correcto. En el libro del Génesis se cuenta la historia del deseo de Jacob de aumentar su riqueza. Levantando sus ojos en un sueño, dio los corderos manchados, las cabras con rayas y el ganado. Entonces dijo, me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Así responderá mi justicia por mí en el futuro. Sigue el ejemplo de Jacob. Levanta tus ojos con una imaginación controlada y ve lo que quieres ver. Cree en tu visión y tu fe la hará sólida y real en tu mundo manifestado. Mientras estás sentado en tu silla, puedes asumir el estado de conciencia que deseas poseer aunque tu razón y tus sentidos externos nieguen su realidad. Entonces, como Jacob, puedes decir, mi justicia responderá por mí en el futuro. Jacob sabía que no podía volverse perverso y apartarse del nuevo estado, pero que sí mantenía la conciencia de tener lo que la razón negaba, incluida la ley de la genética, lograría su objetivo. Dios el Padre no es un hombre, sino la idea dominante a la que sirves. Los enemigos de esa idea son los de tu propia casa, tu propio pensamiento. Mantén una idea dominante en tu conciencia y, de una manera que no conoces, tu rectitud, pensamiento correcto, hará que el estado deseado se exteriorice en tu mundo. Un fariseo es uno que se ajusta a todas las leyes hechas por el hombre, uno que observa estrictamente la ley levítica de purificación externa. Ahora se nos dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La verdadera rectitud es la conciencia. Confundimos la palabra y buscamos la rectitud como una cosa, pero la conciencia de ser es el imán que atrae una cosa hacia ella. Impregna tu conciencia con el sentimiento de ser el hombre, o la mujer, que quieres ser y tu rectitud lo provocará. No puedes heredar el cristianismo, más bien lo adoptas. Al entrar en su convicción interna, te vuelves más limpio y más noble. Cristo enseñó la justicia en su ley de la cosecha idéntica diciendo, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Tomado psicológicamente, un estado de conciencia sembrado dentro de la mente, será cosechado fuera como eventos externos. Y, de la misma manera, mientras sigas sembrando tu actual estado de conciencia, seguirás encontrando eventos similares en tu vida. Camina, consciente de la sensación de que tu deseo se ha cumplido, y nunca pecarás por perderte la experiencia del cumplimiento. Pero no puedes apartarte y volver a tu estado anterior. Todos somos el hijo pródigo que se extravió. Pero se nos dice que cuando volvió en sí se dio la vuelta y entró en la casa de su padre, momento en el que se le dio el becerro gordo, la túnica y el anillo. Cuando observas quién eres en conciencia y vuelves a tus sentidos volviéndote a tu padre, el estado deseado se te dará. Observa tus reacciones ante la vida y descubrirás cuál es tu posición psicológica. Si tus reacciones son poco amorosas, estás caminando en el barro y el fango, alimentando a los cerdos. Pero cuando te vuelves hacia el padre de toda la vida y entras en el estado que deseas asumiendo su cumplimiento, tus acciones serán encantadoras. Persiste y saldrás del barro y del fango y entrarás en el reino del deseo cumplido. No existe la justa indignación, pues la ira del hombre no puede obrar la justicia. Nada tan desagradable como la justa indignación puede ser una conciencia correcta. Mi meta es ser uno que se expande en conciencia, porque soy un maestro y debo crecer siempre como maestro. Este es mi objetivo y debo recordarlo mañana, tarde y noche. Debo persistir en este estado mientras se exterioriza en mi mundo. Se cuenta la historia de una niña ciega que tenía cinco hermanos. Los hermanos, confiando en sus sentidos, salieron al mundo y se perdieron, mientras que la niña, incapaz de confiar en sus sentidos, tejió un hilo de oro. Atando un extremo a su dedo, ató el otro al sol y nunca se perdió. Tú también puedes aprender a confiar en la luz de la conciencia aferrándote al hilo que es tu objetivo y no permitiéndote quedar atrapado en la evidencia de tus sentidos. Recordando tu deseo, no te perderás como los cinco hermanos, ya que no te preocuparás por lo que hacen los demás, sino que simplemente caminarás consciente de ser el que quieres ser. Ningún poder puede alejarte de tu meta cuando eres consciente de haberla alcanzado ya. Seos dice, buscad primero el reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de los cielos está dentro de ti. Vuélvete hacia tu interior y encontrarás el poder de producir lo que la naturaleza y tus sentidos externos niegan. Ponte a prueba controlando tus pensamientos, viendo sólo lo que quieres ver y escuchando sólo lo que contribuye a la realización de que tu mundo es como tú quieres que sea. Si sigues controlando tu mundo en tu imaginación hasta que la única sensación desbanque todas las demás ideas, tu conciencia correcta responderá por ti y tu sueño se convertirá en tu realidad. Pero, si no te sientes realizado, puedes desviarte fácilmente y perder tu objetivo. La enseñanza de la Biblia es la de elevarse más y más en la conciencia hasta que se produzca el renacimiento. Sólo hay un propósito en la vida, y es elevarse más y más en la barra vertical de la cruz. Conociendo el estado que deseas expresar, camina como si lo estuvieras expresando ahora. Ningún hombre, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás. En otras palabras, una vez que te has movido al nuevo estado, no mires hacia atrás al viejo estado o te convertirás como la esposa de Lot. Ella miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal que es un conservante. En el momento en que miras hacia atrás a tu estado anterior, vuelves a entrar en él, ya que todos los estados existen, preservados en tu imaginación y listos para ser ocupados. El reino de los cielos es un estado superior de conciencia, un paso por encima de donde te encuentras ahora, y cada nivel superior se alcanza mediante un cambio de actitud para mejor. No hay ningún problema que no pueda resolverse mediante un cambio de conciencia. Y lo que requiere un estado de conciencia para producir su efecto, nunca puede llevarse a cabo sin ese estado. Es el colmo de la insensatez esperar seguridad mientras se es consciente de la inseguridad. Por otra parte, no se puede estar inseguro si se camina consciente de estarlo. No hay que tirar de los hilos para conseguir lo que se quiere, basta con caminar con la conciencia de que ya se tiene. Porque una suposición, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se convertirá en un hecho. No trates de ser mejor, sino de ser mejor en algo. La mayoría de los estudiantes de metafísica no tienen ningún objetivo, alegando que Dios sabe más. Pero, te pregunto, ¿cómo puede ser esto cuando tú y Dios, tu padre, sois uno? La naturaleza humana quiere que la cosa venga primero y que la creencia venga después. Pero yo digo que debes asumir la conciencia de tener, o ser, ya tu deseo antes de que pueda aparecer la señal de que lo tienes. Las señales siguen, no preceden. Busca la sensación consciente de haber alcanzado ya tu objetivo, y la señal de que lo has conseguido vendrá después. No consigues las cosas y luego te vuelves justo, la rectitud es ver bien. Reclama siempre el nivel superior al que estás ahora muriendo a tu nivel actual, porque la casa de tu padre tiene muchas mansiones. Suelta tu mansión actual y alcanza la que buscas. Capítulo 8. La perfecta voluntad de Dios. Entendida psicológicamente, la humanidad es una serie infinita de niveles de conciencia, y el individuo es lo que es según el lugar que ocupa en la serie. En el libro de los romanos, Pablo nos exhorta a, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis lo que es bueno y aceptable, la perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, no mires al mundo exterior y lo llames realidad, sino rompes su hechizo transformando tu pensamiento. Pero no puedes cambiar tu pensamiento hasta que no cambies tus ideas, pues es a partir de las ideas que piensas. Recuerda que tu nivel de conciencia atrae la vida y es la única causa de los fenómenos que observas. Ser consciente es hacer la voluntad de Dios cuyo nombre es Yozó. Siempre siendo consciente, aquello de lo que eres consciente es lo que eres. Soy, consciente de, aquello, que, soy. Piensa en una escala infinita de valores como Yozó, con tu estado deseado justo por encima de donde te encuentras ahora. Dios te habla a través del lenguaje del deseo. Cuando deseas ascender, es porque Dios está hablando, llamándote a entregarte al sentimiento de ser ya lo que quieres ser. Suelta el miedo, la limitación y la duda y sométete a la voluntad de Dios. Una simple suposición te elevará al nivel en el que se identifica tu ideal y empezarás a ver tu mundo de forma diferente. Aquí es donde entra la auto-observación. No observas el mundo exterior, sino tus reacciones ante él. Cuando otro te desagrade o te ofenda, mira en tu interior al Yo que escuchó con desagrado y lo está expresando. Es difícil de creer, lo sé, pero sólo tú eres la causa de tu disgusto. Una señora que conozco pensaba que su jefe era un monstruo e imposible de complacer. Se había formado una opinión de él y esa opinión invisible e inaudible le hablaba todo el día, provocando que su jefe hiciera lo que hizo y dijera las palabras para causar su disgusto. Siendo una dama amable y dispuesta a cambiar su sentimiento de Yo, escuchó a su jefe elogiarla y le agradeció sus elogios. En el momento en que se vio a sí misma volviendo al antiguo papel de criticarle, detuvo el pensamiento y se puso el nuevo disco de elogios, agradecimientos y felicitaciones. En 24 horas, el nuevo disco se exteriorizó y, cuando dimitió un año después, su jefe le rogó que se quedara y le dijo que si alguna vez quería volver, la puerta estaba siempre abierta para ella. Tus conversaciones internas son el caldo de cultivo de toda tu acción futura. Mañana, tarde y noche estás llevando a cabo discusiones internas. Cuando te sorprendas a ti mismo, rompe el hábito creando conscientemente nuevos pensamientos, haciendo así un nuevo registro que se exteriorice en tu futuro. La voluntad de Dios es Yo Soy. Su voluntad se hace siempre, porque es el poder que resucita y hace vivir. No hay poder transformador en el tiempo, solo transformación del momento. Si tienes dificultades con otro, mira dentro de ti mismo, porque es el Yo llamado tú quien te está hablando como un pensamiento. Escucha atentamente lo que te dices a ti mismo y descubrirás dónde está la dificultad. Permítanme ahora definir Yo o Alma. Es aquello que crees, sientes, piensas y conscientes. Puedes consentir la creencia de que has sido maltratado, que eres tonto, o que ellos, en su crueldad, están causando tu disgusto. Si lo haces, tu consentimiento forma tu nivel de ser y atrae tu vida, sea buena, mala o indiferente. Tu alma no puede ser cambiada uniéndose a iglesias, sinagogas o grupos. Debes dirigirte a ti mismo, al Yo interior que conoces tan bien, ya que es el quien atrae a los que te maltratan y determina cada pequeño detalle de tu experiencia exterior. Si tienes un afecto secreto por tus conflictos, no puedes ser ayudado. Pero, cuando consientas en ser de otra manera, entonces podrás cambiar. Sométete a la voluntad de Dios conociendo primero tu ideal, y luego sometiéndote a Él haciendo en tu imaginación lo que harías físicamente si tu deseo se realizara. Una vez que esto esté claramente definido, repite el acto una y otra vez hasta que te sientas afectado por Él y su realización posea tu mente. Cuando la idea esté tan firmemente arraigada y tus pensamientos fluyan libremente a partir de ella, observa, pues tendrás un cambio en tu mundo exterior. Vuélvete puro de corazón purgando tu mente de la creencia en poderes fuera de ti mismo. Luego, creyendo que la conciencia es la única realidad, teje en un nuevo estado de conciencia. Porque tu mundo es tu casa, tu estado de conciencia exteriorizado. Limpia la casa observando tus pensamientos. Cuando empieces a hacer esto, descubrirás que la mayoría de tus pensamientos son desagradables. Pero, a medida que aprendas a pensar pasivamente en la gente que te desagrada, tus pensamientos perderán su falta de amor y, con una mente llena de alegría y agradecimiento, ascenderás por la escalera de Jacob hacia el reino del amor. Cuando hayas definido cuidadosamente tu deseo, ríndete completa y totalmente a Él. A continuación, trata de mantenerte fiel a la nueva idea en la que has entrado. Puede que al principio no lo consigas, pero no te condenes. Simplemente vuelve tantas veces como sea necesario hasta que el sentimiento se vuelva tan fuerte, que tus pensamientos fluyan habitualmente desde el nuevo estado. Esta enseñanza no es para los débiles. No es para los que buscan escapar de la vida o quieren señalar con el dedo acusador a otro. Para encontrar al Cristo en ti que es tu esperanza de gloria, debes estar dispuesto a ponerte a prueba. Te digo que es tu yo que llama a todos los hombres y manifestaciones hacia ti. La vida es más fácil cuando puedes culpar a otro, pero te insto a que reces, no por una vida fácil, sino para convertirte en un hombre más fuerte. El que da testimonio de tus pensamientos es la causa de tu desgracia, no el otro. Transformate mediante la renovación de tu mente y comprobarás la palabra buena y aceptable de Dios. ¿Sería aceptable para ti ser elevado a lo alto? Esa es la voluntad de Dios que no dará marcha atrás hasta que haya ejecutado y cumplido los propósitos de tu mente. Estás haciendo la voluntad de Dios cuando te identificas con tu deseo. Y, si crees en tu pretensión, eres justo y tu mundo reflejará tu justicia. Pero si no crees, perderás tu objetivo y morirás en tus pecados. La única forma de escapar de la vida que llevas ahora es mediante una transformación psicológica radical del yo. Esto se hace definiendo tu yo con tu deseo, luego cambiando tus pensamientos hasta que su efecto posea tu mente y tu yo resida cómodamente en el nuevo estado. Recuerda que tu nivel de ser atrae la vida, y a menos que el nivel cambie tu historia sigue siendo la misma. Deja que tu nivel actual muera sometiendo todo tu ser a un nivel más allá de él. Inténtalo. Realmente no es difícil de hacer. Elimina el control que tienen sobre ti las reacciones emocionales erróneas del pasado revisando las experiencias y cambiándolas. Esto se hace reescribiendo la experiencia en tu mente y diciendo lo que deberías haber dicho y haciendo lo que deberías haber hecho en ese momento. Deje que esta imagen corregida se deslice de nuevo en el subconsciente mientras decide no volver a cometer el mismo error. Mediante la repetición de esta técnica, te librarás de todos los sentimientos de odio, resentimiento y otras perturbaciones emocionales que se aferran a tu memoria. Y, en la medida en que te liberes de estos sentimientos destructivos, te liberarás de su poder para atraer la mala salud y los resultados erróneos para ti. La relajación del cuerpo más la pasividad de la mente y la fijación de la atención en el deseo objetivo, equivale a la realización del objetivo. La ansiedad no tiene poder creativo. En esta escuela de oscuridad educativa, la conciencia, cuyo origen está en la eternidad, proporciona el poder para tus experiencias en el tiempo. Así que ponte a prueba, porque en esta enseñanza no hay lugar para el fracaso. Capítulo 9. Sed hacedores de la palabra. En el libro de Hebreos, Pablo nos dice que descansemos en el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre que descansa en el Señor se transforma en la imagen en la que descansa. Si mi objetivo es ser un buen maestro y descanso en ese sentimiento, me transformaré en esa imagen. Por desgracia, la mayoría de los estados en los que descansan los hombres son negativos. Sintiéndose inseguro, descansará en la convicción de que el mundo le debe la vida. Sintiéndote herido, es fácil descansar en ese agravio hasta que tu estado de ánimo se vuelva natural. Puedes condenar el estado y creer que otros son su causa, pero, a través de tus sentimientos de estar herido, te transformarás en la misma imagen del estado que condenas. Y si alguien parece causarte disgusto, recuerda que no hay otro. El estado en el que descansas te hace escuchar conversaciones silenciosas e invisibles. Aunque las palabras son escuchadas por ti y solo por ti, actúan como imanes y atraen hacia ti las circunstancias de tu vida. Sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. En cada reunión comparto con vosotros los conocimientos que he adquirido a través de la experiencia personal, pero no puedo obligaros a poner en práctica estos conocimientos. Como profesor, exijo resultados. Como alumno, os exijo que pongáis a prueba esta verdad, porque si es verdadera se demostrará en la prueba. En el capítulo 25 del libro de Mateo se cuenta la parábola de los siervos a los que su amo les dio talentos. A uno le dio cinco talentos que aumentó a diez. A otro se le dieron dos talentos que aumentó a cuatro. Y cuando el tercero recibió su único talento, no enterró, con lo que no permitió que aumentara. Cuando el maestro regresó, se alegró del aumento que le habían dado los dos primeros. Pero le quitó al que había escondido su talento y se lo dio al que tenía diez, diciendo, a todo el que tiene, se le dará más y tendrá abundancia, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Esta enseñanza es como los talentos. Practicada diariamente, tu poder de conocimiento crecerá. Si solo eres un oyente, tu conocimiento, no utilizado, pronto se marchitará y atrofiará. Ponte a prueba cada día. Deja a los demás en paz y vuélvete a ti mismo, porque la promesa es, según tu trabajo se hará. El hombre que se supera a sí mismo, se eleva a un nivel superior del ser. Observa de forma crítica tus reacciones ante la vida, luego trabaja sobre ti mismo practicando esto psicológicamente. Solo trabajando sobre ti mismo puedes elevarte a un nivel superior. Pero no puedes hacerlo con una emoción negativa, debe ser una emoción positiva. Se nos dice que levantemos los ojos a las colinas de donde viene nuestra ayuda. Los pensamientos negativos causan emociones hacia abajo, mientras que los pensamientos positivos se elevan. Si escuchas tus pensamientos, detienes su flujo negativo y los cambias para que escuches lo que quieres oír. Sentirás una emoción positiva de alivio que es seguida por una quietud que trae consigo el conocimiento de que tu oración ha sido respondida. Ahora bien, como implica el título de esta lección, se nos insta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. En el libro de Santiago, un oidor se define como un hombre que observa su rostro natural en el espejo, luego se da vuelta y olvida su aspecto, mientras que el hacedor es aquel que mira la ley perfecta de la libertad, persevera y es bendecido en todo lo que hace. ¿Cómo se hace para mirarse en el espejo de la mente y complacerse con lo que se ve? Mirando el rostro de tu esposa, esposo, padre o amigo. Cierra los ojos, relájate y piensa en un amigo que se alegraría de tu buena suerte. Cuéntale tus buenas noticias y observa la expresión de alegría que aparece en su rostro imaginado. Su expresión te liberará, ya que su conocimiento te ha liberado para expresar tu deseo. Habiendo mirado la ley perfecta de la libertad, persevera y serás bendecido en el hacer. En el libro de Mateo la ley se enuncia así, todo lo que queráis que os hagan los hombres, hacedlo con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Aquí descubrimos que la Biblia está hablando de la psicología del hombre y no de su forma física. La Biblia registra lo que uno hace dentro de sí mismo, diciéndole que las conversaciones mantenidas internamente son el caldo de cultivo de sus acciones futuras. No mantengas nunca conversaciones mentales con seres imaginarios, toma conciencia de tus pensamientos. Sé selectivo y haz que tus conversaciones internas sean positivas, pues la imaginación mecánica está dormida y es negativa, mientras que la imaginación despierta es positiva y noble. Esta noche, escoge a alguien que amas y cambia tu opinión sobre él. Mantén conversaciones mentales con él basadas en esta nueva premisa y serás un hacedor de la palabra. Si no lo haces, eres un oyente solamente, engañándote a ti mismo. Esta enseñanza es para despertarte al ser activo y dinámico que realmente eres. Dormido, tus pensamientos son negativos y pasivos y no pueden cambiar hasta que observes acríticamente tus reacciones ante la vida. Si eres honesto contigo mismo, encontrarás un ser interno del que no estás orgulloso, un monstruo que necesita ser domado. Doma a ese monstruo llenando tu mente de pensamientos positivos de alegría y plenitud, y convertirás ese monstruo en un ser de amor. Acostúmbrate a observar tus reacciones ante la vida. Date el pan de cada día dándote la capacidad de dejar de reaccionar negativamente. Conviértete en un hacedor reconociendo un pensamiento negativo, rompiéndolo y pasando inmediatamente a uno positivo. Todas tus quejas, tus heridas, la autocompasión y la creencia de que los demás son la causa de tu dolor son animales que necesitan ser sacrificados en el altar de la conciencia. Dejando ir todos los sentimientos negativos, selecciona la mansión, estado, en la que deseas entrar y entra. La ley que hacen hacer la pobreza también hacen hacer la riqueza. Que el hombre débil diga, soy fuerte, y el pobre diga, soy rico, porque sólo lo que afirmas en tu interior puede ser exteriorizado. Siéntete en el estado de pobreza, y la pobreza se manifiesta. Siéntase en el estado de seguridad diciendo, estoy seguro, y la seguridad resultará. Pero si no te sientes en el estado deseado, estarás siempre libre de sus resultados, ya que lo que requiere un estado de conciencia para producir su efecto nunca se efectuará sin tal cambio de conciencia. Debes sentirte en la situación de tu oración respondida, y luego vivir y actuar en esa convicción. Si no lo haces, nunca conocerás los resultados de ese estado. Tu fortuna o tu desgracia han sido provocadas por tu estado de conciencia. No hay otra causa. Ten el valor de aceptar esto y luego conviértete en un hacedor y, al hacerlo, sé bendecido en cada uno de tus actos. Empieza ahora a ser consciente de lo que te oyes a ti mismo y deja de recibir esas impresiones de forma mecánica e inconsciente. Lo que escuchas debe ser filtrado a través de lo que eres. Y lo que eres es lo que oyes. Los pensamientos amables surgen de las ideas amables creadas por una persona amable, por lo tanto, sea amable con los demás, de corazón tierno, perdonando a los demás. Ahora bien, una suposición se llama la corona de los misterios y cada suposición la haces tú solo. El mundo que ves depende, no tanto de lo que hay, como de la suposición que haces cuando lo miras. El talento que se te ha confiado es tu poder de suposición consciente. No lo entiendas. Dormido a este conocimiento, tus reacciones al día son mecánicas, negando todo lo que ves y oyes. Despierta. Hazte consciente de lo que haces y te dices a ti mismo, y sube en conciencia controlando tus pensamientos y haciéndolos positivos, amables, amorosos y satisfactorios. Capítulo 10. La perla de gran precio. Cuando posees la mente de Cristo, estás en posesión de la perla de gran precio. Esa perla es inminente. Está más cerca que cerca y más pronto que ahora, porque la perla de gran precio es tu propia y maravillosa imaginación humana. Siempre has poseído esta mente pero, como toda posesión, a menos que sepas que es tuya y estés dispuesto a usarla, es inexistente para ti. Créeme, todo lo que hay en tu mundo fue concebido primero en tu imaginación. La casa en la que vives, el coche que conduces, la ropa que llevas, así como tus amigos, tus seres queridos, tus enemigos y los desconocidos de la calle fueron imaginados antes de exteriorizarse. Ahora es el momento de controlar tu imaginación humana y gobernarla por el amor. Te insto a que despiertes al descubrimiento de que todo lo que buscas en el tiempo está contenido dentro de ti. Solo hay una mente con innumerables niveles de conciencia. Tu nivel determina dónde estás y qué eres, porque lo que piensas, lo eres. Esta mente no es algo separado de ti, sino tu propia y encantadora imaginación, el cuerpo del Padre y el único poder redentor del universo. Puedes salvarte de tu estado actual o atarte a él. Cristo se define en las Escrituras como el poder de Dios y la sabiduría de en ti como tu esperanza de gloria. Todas las cosas son hechas por este poder sin que sea nada hecho lo que está hecho, pues Cristo, que es tu propia y maravillosa imaginación humana, es tú mismo. Mirando con el ojo humano, ves un mundo exterior y aparentemente independiente de tu percepción. Pero cuando ves el mundo a través del yo de la imaginación, comprendes su significado. Vuélvete hacia tu interior y ponte a prueba y descubrirás que eres tu propio salvador. Entonces empezarás a afirmar la supremacía de tu imaginación humana. Dejarás de inclinarte ante los dictados del mundo exterior y empezarás a poner en práctica tus sueños. Un hombre domesticado es aquel que se autodisciplina. Domínate observándote a ti mismo. ¿Desperdicias tus fuerzas en emociones negativas? Si es así, disciplínate para salir del lodo y el fango en el que has estado viviendo y levántate, con tus discípulos, a un estado de alegría y al cuerpo del amor. Hazlo y habrás encontrado la perla de gran valor. En este mundo, pareces un hombre, o una mujer, de carne y hueso. Tu padre, tu madre, tus hermanas y hermanos son conocidos. Pero yo te digo que eres mucho más grande que el hombre más grande de la tierra, porque eres Jesucristo. El amor imaginativo está dormido en tu cuerpo de carne. Despierta el amor que eres afirmando que tu mente es Cristo. Reclama tu perla de gran valor, porque es la llave que abrirá la casa del tesoro del cielo. Con tu mente como Cristo, descubrirás que ya no eres capaz de tener pensamientos negativos y desagradables y no tendrás deseos de tomar represalias. La Biblia es tu biografía, porque tú eres Jesús, el gran Jehová del Antiguo Testamento que encuentra su cumplimiento en el Nuevo. Usando la mente del hombre, estás dormido. Es hora de despertar, de desprenderse de la mente del hombre que dice, yo puedo, yo fui o yo seré, y hacer valer tu herencia divina que es la mente de Dios que dice, yo soy. Nada es imposible para Dios, y nada es imposible para ti cuando afirmas ser la mente de Dios. Este mundo es como una máquina donde sus acciones y reacciones son automáticas. Sepárate de esta mente maquinal y utiliza tu maravillosa imaginación humana para elevarte a niveles cada vez más altos de tu propio ser. Si no te gustan los acontecimientos de tu vida, cámbialos controlando tu imaginación. Cuando sepas lo que quieres, pregúntate dónde dormirías si lo tuvieras. ¿Cómo sería tu mundo? ¿Se alegraría un amigo por ti? Con las respuestas a tus preguntas llenando tu mente, duérmete en el lugar que desees. Mira el mundo desde ese punto de vista y escucha a tu amigo regocijarse ahora que tu deseo es un hecho físico. Entonces cree en Cristo, el poder de poner todas las cosas bajo tu sujeción, y se te hará. Recuerda que no existe un destino poderoso ante el que debas inclinarte, ni tienes que aceptar la vida sobre la base del mundo exterior. Vuélvete a ti mismo. Reclama tu perla de gran precio y recuerda. Lo que parece ser, es para aquellos a los que parece ser, y es productivo de las más terribles consecuencias para aquellos a los que parece ser, incluso de tormentos, desesperación y muerte eterna, ya que William Blake, en su poema Jerusalén, hace esta promesa, pero la divina misericordia da un paso más allá y redime al hombre en el cuerpo de Jesús. Capítulo 11. Autorrecordatorio. ¿Tiene un objetivo en la vida? ¿Un objetivo para ti mismo? Si lo tienes, empieza ahora a elevarte a su nivel mediante el acto de recordarte a ti mismo. No intente ser un hombre o una mujer mejor, sino que trascienda su nivel actual de ser por ser mejor en algo. Tu objetivo debe ser tan importante que no puedas olvidarlo y tu hambre por su exteriorización tan intensa que no puedas ni quieras dejar pasar el pensamiento hasta que se encarne. La Escritura nos dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. La palabra elegido significa separar, elegir, decidir. Cada día, se te ofrece la oportunidad de elegir una nueva idea, de entrar en un nuevo estado desde el que pensar y sentir. Un sinnúmero de emociones y pensamientos son tuyos para convocar, pero, debido al objetivo con el que deseas identificarte, sólo se eligen algunas emociones y pensamientos. Comienza a elevarte dentro de ti dejando ir tus antiguas creencias y restricciones. Elige los pensamientos y emociones que deseas expresar y entra en tu deseo a través del acto de sentir. En el capítulo 11 de Marcos, se les dijo a dos discípulos, Ide a la aldea, donde encontraréis un pollino atado en el cruce, sobre el que nadie se ha sentado. Desatadlo y traedlo a mí. Si alguien nos dice, ¿por qué hacéis esto?, decid, el Señor lo necesita. Entonces montó en el asno desbocado y entró en la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, el animal que se encuentra en cada encrucijada no es un potro o un asno, sino la emoción permanente y predominante del individuo. Al desear expresar una nueva emoción, puede que te resulte difícil montarla. Pero siempre encontrarás tus emociones atadas en las encrucijadas de la vida. Si nunca te has sentido seguro, puede que no seas capaz de montar la emoción animal de la seguridad durante más de unos segundos seguidos. Pero lo importante es intentarlo, ya que la imaginación controlada puede cabalgar cualquier emoción hacia la ciudad de la paz, la encarnación del estado ideal. Una emoción es correcta o incorrecta en relación con un deseo. Si te sientes inquieto mientras te comprometes con tu deseo, estás caminando en la dirección equivocada y nunca lo alcanzarás. Pero si el sentimiento es natural, correcto, y persistes en tu suposición, se convertirá en un hecho. A veces, incluso cuando tu objetivo se siente natural, puedes permitir que las dudas se cuelen y te alejen de tu meta. Cuando esto ocurra, no te condenes, simplemente vuelve a subirte a esa emoción y montala de nuevo, ya que la bestia está desbocada y debe ser montada hasta que tú y ella os convirtáis en uno. Reconoce el sentimiento de importancia, de seguridad o de ser digno, dentro de ti, pues tu conciencia es la realidad. Lo que eres consciente de ser en este momento, lo eres. Si deseas ser otra cosa que lo que recuerdas, el estado deseado es tan real como el que eres consciente ahora. Entra en el nuevo estado siendo consciente de serlo. Persiste. Encuentra el sentimiento del nuevo estado y montalo en Jerusalén. La Escritura llama al hombre a recordarse a sí mismo asociándose a su objetivo y caminando en su dirección. Solo en la medida en que se discipline a sí mismo podrá encarnar su objetivo. En su capítulo 11, Marcos hace esta afirmación, todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás. Y siempre que estés orando, perdona. ¿Cómo se cumple un deseo y se perdona a otro? Encontrando la cualidad que pensabas que había en el otro y eliminándola de ti mismo. Luego coloca en su lugar el sentimiento que deseas expresar. Cuando esto se ha hecho, te has elevado justo al estado de tu oración respondida. Ahora bien, la oración está condicionada por la creencia de que ya está respondida. El deseo es tu trampolín. De pie sobre tu estado deseado, puedes descubrir que la tabla se tambalea o que el suelo se balancea bajo tus pies. Pero si persistes en ser consciente de haber alcanzado tu deseo, aunque tu razón y tus sentidos externos lo nieguen, aquello de lo que eres consciente se convertirá en tu realidad. Esta noche, fórmate un objetivo bonito para ti y siente su cumplimiento. Asociate con ese sentimiento haciéndote consciente de él. Hazlo y bendecirás y serás bendecido por Dios que es tú mismo. Dite a ti mismo, yo y mi padre somos uno. Tu ser interior es aquel que los hombres llaman Dios. Nunca está tan lejos como para estar cerca, porque él es tu propia y maravillosa conciencia humana. Todas las cosas, cuando son admitidas en tu conciencia, se manifiestan por su luz, pero algo debe ser admitido primero. Si eres consciente de ser vencido, el pensamiento se manifestará y lo serás. ¿Te sientes inseguro? Si lo haces y persistes en ese estado de ánimo te hundirás en sus tugurios, porque todo lo que se manifiesta es conciencia exteriorizada. ¿Qué pensamiento domina tu mente en este momento? Independientemente de cuál sea, lo has consentido, pero no necesitas perpetuarlo. El pensamiento que entra en la mente no te contamina. Puedes consentir cualquier pensamiento, ya sea uno que te contamine o que te bendiga cuando salga. Pero todo pensamiento se manifestará. El estado en el que resides actualmente era sólo un pensamiento antes de que entraras en él, al igual que el estado que deseas ahora, y puede realizarse con la misma facilidad. Acepta el reto. Formule su objetivo y ascienda, en conciencia, a su cumplimiento. Piensa que es real y lo es, porque todo es posible para un pensamiento. Recordarse a sí mismo es recordar su objetivo, por lo que en el transcurso de un día debe preguntarse dónde se encuentra psicológicamente. Tu realidad vive en un país psicológico en el que puedes caminar por el fango, el valle o la cima de la montaña. Elige este día el estado en el que deseas entrar. Siente su estado de ánimo y reconoce su cumplimiento. Camina fiel a ese supuesto y, aunque tu razón y tus sentidos lo nieguen, tu persistencia hará que se convierta en un hecho. Tú, toda la imaginación, eres la suma total de tus reacciones a la vida. Esta es la única causa y explicación de los acontecimientos que encuentras. Si no te gusta tu mundo, cambia tu reacción a él. La vida será más fácil cuando seas brutalmente franco contigo mismo y reconozcas tus reacciones a lo que fue creado por ti y se refleja en ti. Resuelve reaccionar sólo de manera positiva. Los pensamientos positivos producen efectos positivos. A medida que ves tu mundo de forma diferente, tu conciencia cambia, cambiando así los acontecimientos futuros. Tu deseo está siempre dispuesto a encarnarse. Pero como deseo sólo es incapaz de nacer. Debe tener un padre humano. Tú eres la imaginación humana que la escritura llama María, ya que eres capaz de concebir una idea y darla a luz sin la ayuda de ningún hombre. Al hombre se le llama el molde de Dios. Tú yo soy es Dios Padre, y tú, como María, concibes un deseo de Dios. Encerrando tu secreto dentro de ti, camina fiel a tu concepto y darás su fruto. Todos son la María de la Biblia. Su nombre significa agua, las verdades psicológicas de los misterios. Lavando de tu mente todos los conceptos literales de la Biblia, te bautizas y naces del agua. Entonces, mientras vives fiel a tu deseo, eres la Virgen bendita, portándolo concebido por el Espíritu Santo el Santo Deseo. Capítulo 12. Su destino. El amor es el único poder verdadero, y tu poder está en proporción a tu amor. Cuando las escrituras hablan de los violentos que toman el reino por asalto, no se refieren a personajes violentos, sino al poder del amor que da la fuerza necesaria para elevarse a un nivel superior de conciencia. No existe un destino final, ya que, entendida psicológicamente, la vida es eterna. Es el apaciguamiento de un hambre cuya fuerza principal es el deseo. El hombre se eleva sobre los resortes de su deseo, con cada nivel de la línea vertical de la cruz dentro de él, organizado de tal manera que lo elevará, a través del deseo, a niveles cada vez más altos de sí mismo. Yo, como todos los verdaderos maestros, enseño el arte de superar la violencia que caracteriza el nivel actual de la humanidad. En muchos aspectos, hemos avanzado más que nuestros antepasados, pero hemos seguido siendo tan violentos como ellos. Es mi deseo para ti que rompas tu naturaleza violenta y negativa. Porque si lo haces, te elevarás en conciencia y encontrarás tu destino esperándote. A cada momento se te ofrece la oportunidad de demostrar tu capacidad de superar la violencia. ¿Cómo? Asumiendo que la conciencia es la única realidad y que nada tiene realidad salvo la conciencia que tienes de ella. En esa asunción encontrarás la única causa de los fenómenos de la vida. Tus reacciones ante la vida te definen, y mientras sigan siendo así, tu vida seguirá siendo la misma. Tu mundo no es más que una proyección de tu estado de conciencia. La conciencia es la única sustancia y la única causa de los fenómenos de la vida, por lo tanto, es imposible que se produzca un cambio mientras no haya un cambio en la conciencia. Todo lo que consientes, sea bueno, malo o indiferente, se proyecta en tu mundo a través de tu yo de conciencia. Si tu objetivo es la seguridad, debes establecer una conciencia de seguridad tan fuerte que puedas sentirla y decir en tu interior, estoy seguro. Eres libre de consentir la violencia y los agravios o la seguridad y la paz mental. Lo que consientas al tomar conciencia será tuyo. Tu objetivo está siempre por encima del estado en el que te encuentras ahora. A lo largo del día, pregúntate si eres consciente de tu objetivo y descubrirás lo cerca o lo lejos que estás de él. Si no eres consciente de estar seguro en este momento, afirma que lo estás. Persiste, y tal vez mañana, al observar tu día, descubras que la conciencia es cada vez más fuerte. Aprende a estar solo afirmando, soy lo que soy porque soy consciente de serlo. Deja de mirar a los demás y empieza a observar tus reacciones ante su comportamiento. Vuelve a tu interior y cambia tu naturaleza violenta por una de amor. Hazlo y ascenderás por la escalera de la vida y alcanzarás tu destino. Es imposible encarnar un nuevo nivel de pensamiento a través de los esfuerzos de otro. La roca sobre la que debes pararte es la conciencia. Todo otro terreno es arena que se hunde. Es el colmo de la locura esperar que la encarnación de un nuevo concepto surja del proceso evolutivo. Lo que se busca debe encarnarse antes de que pueda hacerse visible. Hay una gran diferencia entre conocer algo mentalmente y conocerlo espiritualmente. Puedo enseñarte la ley de la cosecha idéntica. Puedes leer cómo aplicar la ley a través de mis libros y conocer mentalmente los pasos necesarios para tener riqueza, pero nunca conocerás la riqueza espiritualmente hasta que digas conscientemente en tu interior, soy rico. Un hombre está enfermo porque es consciente de estarlo. Que el hombre enfermo diga, estoy bien, el hombre hambriento diga, estoy lleno y el hombre atribulado diga, estoy en paz, y su conciencia correcta producirá aquello que es consciente de ser. Si quieres saber lo que es el amor, debes convertirte en amoroso, porque no puedes conocer una cosa hasta que la seas. Estoy enseñando el arte de ser, el arte de conocer espiritualmente un estado. En el libro de Joel, se nos dice, que el hombre débil diga, soy fuerte. Esto se aplica, no solo al cuerpo físico, sino a cada faceta de tu ser. Procura conocer tu deseo espiritualmente, pues solo cuando el espíritu sienta la naturalidad del deseo se proyectará en tu mundo exterior. Recuerda siempre que nunca experimentarás lo que te niegues a afirmar como verdad de ti mismo. Despierta. Sé cada vez más consciente de lo que ocurre en tu interior. Levanta tu cruz y, sin girar a la izquierda o a la derecha para pedirle a otro, vuélvete hacia tu interior y reclama conscientemente tu objetivo, luego observa cómo se convierte en un hecho. Si no aplicas mis palabras, te quedas donde estás, pues debes ser un hacedor para ser bendecido con tus obras. El deseo es la identidad oculta, pues ya eres lo que quieres ser. Nunca me habrías buscado si no me hubieras encontrado ya. El nivel de ser que buscas se puede encontrar cambiando tus reacciones ante la vida para que se ajusten al nivel que deseas expresar. No es necesario utilizar la presión, tirar de los hilos o pedir a alguien que te ayude. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu actitud. Después de definir claramente tu objetivo, observa sinceramente tus conversaciones internas y tus reacciones con respecto a él. Cuando tus pensamientos y reacciones sean disciplinados, tuyo te elevará a tu nivel superior y cumplirá tu objetivo. No hay que condenar al prójimo, sino despertarlo. Esto se hace despertando tú mismo. Al elevarte en conciencia, llevas a todos los hombres contigo. Piensa en tu maravillosa imaginación humana como la línea vertical de la cruz, sin límites, con el tiempo como sección transversal. Eres libre de ascender o levantar la cruz, pero no puedes elevarte hasta que niegues tus limitaciones. El cristianismo es una forma de vida. Con tus ojos mentales bien abiertos, adopta el cristianismo tomando conciencia de lo que es. Si no te gusta lo que te encuentras en la vida, reorganiza tus pensamientos cambiando tu conciencia. Forma el estado que deseas y ocúpalo en tu mente. Así es como te transformas a ti mismo. A medida que te sometes al estado deseado, observa tu mundo. Se transformará en el ideal mantenido en la conciencia. Donde tú estás, el suelo es sagrado, porque eres el templo del Dios vivo. Limpia tu mente de los árboles del pensamiento tradicional. Vuélvete puro de corazón y verás que la conciencia es todo y todo es conciencia. Descubrirás que el estado en el que eres consciente de ser es el estado que se manifiesta. No importa que el razonamiento justifique los actos de violencia, no los aceptes. Si lo haces, contribuyes al estado y es un estado que no quieres experimentar. Se cuenta que Jesús entró en el templo y lo libró de los prestamistas diciendo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. No se trata de un templo material. Tú eres el templo del Dios vivo y la Biblia es tu biografía. Los ladrones se han apoderado de tu casa de oración colocando en ella falsos valores. Libera tu mente de todas las creencias de causas externas y restablece el único valor verdadero de la conciencia, el único poder verdadero del amor. Capítulo 13. Su autobiografía personal. La Biblia, el libro más maravilloso del mundo y el más incomprendido, es su autobiografía personal. No es el registro de eventos históricos como enseñan sus maestros, y sus escritos nunca fueron pensados para ser interpretados como tales. Las personas registradas allí nunca existieron, y los eventos nunca ocurrieron en la tierra. La Biblia habla del cielo interior y de la tierra exterior. Su historia comienza, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desprovista de forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces el Espíritu de Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. La luz de la que se habla aquí viene del cielo que está dentro de ti. La luz que brilla sobre tu tierra es la luz de tu conciencia y brilla desde tu interior. El hombre exterior, llamado tierra, es oscuro mientras que el hombre interior, llamado cielo, es el ser que estaba en el principio con Dios y era Dios pero está profundamente dormido. Como tu autobiografía, la Biblia cuenta cómo eres elevado de tu nivel actual de ser a uno superior. En el Antiguo Testamento encontramos el Pentateuco, los cinco primeros libros, como la Ley de Moisés. Estos libros se escribieron en el año 500 antes de Cristo, mientras que la fecha más temprana conocida para el Nuevo Testamento es el año 170 después de Cristo. El primer Nuevo Testamento conocido no incluía las epístolas a los hebreos ni los libros de Pedro y Santiago. Es Santiago quien habla del hombre de doble ánimo, declarando que no puede recibir nada del Señor. Luego tenemos los apócrifos, que consisten en escritos cristianos primitivos que fueron excluidos del Antiguo Testamento judío y protestante. Estos escritos dan cuatro esbozos biográficos de un principio, más que de un hombre. La Biblia tardó 900 años en llegar a su forma actual. Por eso, cuando la leas, ten siempre presente que está hablando del reino de los cielos dentro de ti. Está hablando de la revelación de un principio eterno llamado Cristo, que es tu esperanza de gloria. Todos los personajes registrados en las Escrituras son aspectos de tu mente que descubrirás a medida que cumplas tu destino, que es cumplir las Escrituras dentro de ti. Ningún hombre llamado Moisés escribió jamás ningún mandamiento en piedras, sino que la palabra piedra significa verdad literal. El hombre de mente literal es lo primero y se le dan ciertas leyes para vivir, bloqueando así la verdad psicológica. Mientras veas las cosas en el exterior como hechos, tu mente está bloqueada y eres incapaz de captar sus significados psicológicos. Pero cuando tengas sed de la verdad y empieces a aplicar la ley, el Espíritu de Dios se moverá sobre este mar psicológico de comprensión y tu vida tomará esa verdad, agua, y la convertirá en vino. En el estado de Moisés, el verdadero nombre de Dios se te revela. Toma su nombre, tú yo soy, como tu vara de entendimiento y golpea la piedra de la verdad literal con ella, y el agua psicológica saldrá. Bébela poniendo en práctica mis palabras y convertirás el agua psicológica de la verdad que te he dado en el vino del Espíritu. Ahora bien, la ropa de la que se habla en las Escrituras es la de la mente y no la del cuerpo. Juan el Bautista es descrito en el tercer capítulo de Mateo como uno llamado Elías en el segundo de los Reyes. Se dice que llevaba un vestido de pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de su cintura. El pelo y la piel son las cosas más externas que posee un hombre, por lo tanto, Juan el Bautista representa al hombre exterior que aún no se ha vestido interiormente. Jesús es el hombre interior. Lleva la vestimenta sin costuras tejida desde arriba, y los que llevan su vestimenta se encuentran siempre en la casa del Rey. El Nuevo Testamento enseña una transformación completa y radical de uno mismo y lo llama renacimiento, pero Juan el Bautista lo llama arrepentimiento y nos insta a cambiar nuestra forma de pensar sobre el reino de los cielos. Se dice que vivió en el desierto con los animales salvajes. Bien, tú eres Juan, viviendo en el desierto cuando no tienes dirección propia y dejas que tus emociones animales se desborden. Pero cuando empieces a domar tus instintos animales y los llames al disipulado, te vendrá la fuerza desde dentro y serás bautizado en el agua de la verdad. Hablando en una parábola, Mateo compara el reino de los cielos con un sembrador que siembra sus semillas en diferentes tipos de suelo. El sembrador del que se habla aquí no es un ser externo a ti, pues tú eres el sembrador y la semilla. Tu propia y maravillosa imaginación humana es Dios, el sembrador que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, luego se durmió y anexó el cerebro del hombre exterior como semilla para su redención. Como Adán, o la tierra roja, el hombre es la tierra psicológica sobre la que se planta el reino de los cielos. En la parábola se nos dice que cuando uno oye la palabra pero no la entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Pero el que oye con entendimiento, da fruto y produce el ciento por uno. Se cuenta otra parábola en la que se compara el reino de los cielos con un hombre que, habiendo sembrado buenas semillas en su campo, se quedó dormido y vino su enemigo y sembró allí cizaña. Estas malas hierbas son falsas enseñanzas, plantadas en la mente, falsas creencias y conceptos que pueden ser atados y quemados cuando te vuelves hacia adentro para descubrir la verdad y el reino de los cielos para ser tú mismo. En el capítulo 11 del Génesis se narra cómo se construye la torre de Babel con piedra, verdad literal, y ladrillos, conceptos hechos por el hombre. Antes de que el edificio fuera erigido, sólo había una lengua y pocas palabras, pero durante la construcción, reinó la confusión y pronto nadie entendía la lengua del otro. Esta torre existe hoy como los pequeños grupos místicos y ocultos del mundo. No tenéis enemigos, salvo los de vuestra propia casa. Haciendo realidad las falsas enseñanzas, crees que tu seguridad depende del dinero que tienes en el banco, o que tu salud depende de las pastillas que tomas, o que tu felicidad depende de otro. Al hacerlo, construyes tu propia torre de Babel. Pero yo te digo que tu conciencia de ser es la única realidad del estado en que te encuentras, y todos los enemigos de ese estado están dentro de ti. En sus bienaventuranzas, Mateo te dice que tu actitud de ser es bendita cuando está vestida con vestiduras suaves, porque cuando llevas la vestidura sin costuras de la imaginación, eres libre de elevarte más y más hacia el jardín del Edén dentro de ti. Tú eres el jardinero de tu mente donde plantas las semillas de tu propia selección. Como hombre de la imaginación, toma conciencia de ser aquello que has plantado, y tu cosecha serás entuplicada, pues siempre te conviertes en lo que contemplas. En su capítulo 16, Mateo cuenta la historia de los fariseos y saduceos que, incrédulos, piden una señal del cielo. Entonces se nos dice que tengamos cuidado y nos guardemos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ahora bien, no se trata de hombres, sino de actitudes mentales. Si usted cree que debe vivir en el vecindario correcto, que debe conocer a las personas correctas, que su piel debe ser del color correcto, o que debe estar en el lugar correcto en el momento correcto. Su actitud es la que las escrituras llaman farisea. Ten cuidado con ese tipo de pensamiento, porque el camino hacia un nivel superior del ser es siempre interno y nunca externo. Marcos nos dice que el reino de los cielos es como un comerciante de perlas finas que encuentra una perla de gran precio, vende todo lo que tiene y la compra. Mientras te aferres a un pensamiento de algo externo a tu propia mente, no tienes suficiente dinero para comprar la perla de gran precio. Debes estar dispuesto a vender toda creencia en algo externo a ti mismo. El camino hacia el reino conduce hacia arriba y es siempre en dirección interna. No puedes viajar por este camino vistiendo ropas hechas de piel y pelo. Debes estar vestido con tu traje de bodas que siempre se teje desde el interior. También se nos dice que el reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge peces de todo tipo, ya sean buenos o malos. Cuando se lleva a la orilla, los buenos se colocan en recipientes y los malos se tiran. Sé exigente. Selecciona tus pensamientos con cuidado y desecha los malos y negativos. Permite que sólo lo que es de buena reputación llene tu mente y serás el buen pescador. En este mismo capítulo 13 de Mateo, se hace la pregunta, ¿habéis entendido esto? Es mi oración que todos ustedes respondan, como lo hicieron con él, y digan, sí. Ahora bien, se dice, no pongáis vino nuevo en odres viejos, porque los odres se romperán y el vino se derramará, y los odres se destruirán, pero poned vino nuevo en odres nuevos para que ambos se conserven. Los viejos pensamientos, las tradiciones de los hombres, la creencia en el poder fuera de uno mismo son los odres viejos que hay que reventar y permitir que las creencias se derramen y se destruyan. El vino nuevo, obtenido por el cumplimiento de la promesa de Dios en el interior, debe ser puesto en tu conciencia, odres frescos, para que ambos se conserven. El hombre no evoluciona en el exterior. Solo hay una presencia, solo una esencia en el hombre, llamada Cristo y definida como el poder de Dios y tu esperanza de gloria. Este poder puede ser despertado si tú, palabra de Dios, no te empañas por la creencia en un poder fuera de ti mismo. Despierta. Abandona todas las falsas creencias y revístete con el suave ropaje de una actitud interna que implica el cumplimiento de tu sueño. La Biblia, de principio a fin, es la historia psicológica de tu alma y te dice que lo primero que debes hacer es cambiar tu pensamiento. Te traigo una nueva idea relativa a la causa de los fenómenos de la vida, diciéndote que no eres lo que crees ser, sino que posees posibilidades de crecimiento interior infinitas. Tu destino se alcanza siempre por una dirección interna, que es la de las actitudes bi. Sea tu actitud buena, mala o indiferente, cuando te revistes de una actitud, su cumplimiento no depende de nada externo a ti. Pero cuando dependes de leyes externas para determinar tu actitud, estás en el nivel de Elías y Juan el Bautista. Sus enseñanzas eran maravillosas, pero eran de piedra, y el estado era violento. Juan el Bautista no puede entrar en el reino de los cielos. Debes superar su estado volviéndote conscientemente hacia tu interior y disciplinando tus actitudes internas. Este es tu destino. Estás destinado a despertar dentro de ti mismo mientras subes la escalera de estados de Yekab a niveles cada vez más altos de tu propio ser. El estado de conciencia que deseas expresar debe ser comprado vendiendo todas tus creencias en cualquier poder externo que te ayude. Una vez libre de su estorbo, te moverás con fe hacia tu estado deseado. En el libro de Juan, Jesús, como maestro, hace esta declaración, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crid también en mí. Luego añade este pensamiento, conviene que me vaya, para que no venga el Consolador. Aquí vemos una enseñanza que aparentemente se imparte desde fuera, pero es necesario que tu creencia en cualquier maestro externo desaparezca, pues sólo entonces puede encontrarse el Consolador dentro de ti. A medida que tu creencia en ti mismo crezca, tu corazón encontrará la paz. Yo, la Trinidad, en origen impensable, soy Dios Padre, y en expresión creativa soy el Hijo, pues la imaginación nace de la conciencia. Yo, en interpretación universal, en inminencia infinita, en procesión eterna soy Dios, el Espíritu Santo. La verdadera definición de inminencia es antes que ahora y más cerca que aquí. Yo soy, por tanto, el Consolador. ¿Qué podría consolarte más que el saber que no tienes que esperar a que tus sueños se hagan realidad? Están más cerca que aquí y más pronto que ahora. Deja que este conocimiento sea tu Consolador. Si hubiera un límite para lo que está contenido en un estado infinito, no sería infinito. En el capítulo 23 del Éxodo, se hace esta declaración, no empinarás un cabrito en la leche de su madre. Te digo que estás haciendo esto mismo cuando mantienes tu mente en un estado negativo. Aparta tu atención de la necesidad y la carencia, todos los estados negativos, y ponla en la realización y la abundancia, estados positivos, y ya no coserás a fuego lento tu deseo en la leche de su madre. Capítulo 14. El espíritu humano. La Biblia habla de la interminable lucha del espíritu humano por afirmar su supremacía sobre la mente natural. Creyendo en la realidad del mundo exterior, la mente natural gobierna al hombre dormido, mientras que el espíritu humano es Dios en el hombre, luchando por despertar y afirmar su supremacía sobre todo. El poeta Fausto lo sabía cuando dijo, dos almas se alojan en mi pecho. Una aspira al cielo y la otra se aferra a la tierra. En el capítulo 25 del Génesis se cuenta esta lucha como la historia de los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Viniendo primero como piel y pelo exterior, Esaú es reconocido como su personalidad, mientras que el Jacob de piel suave es su espíritu humano. Se nos dice que cuando la madre de ambos, Rebeca, se dio cuenta de la lucha que había en su interior, interrogó al Señor, quien le dijo, dos naciones hay en tu vientre y dos personas nacidas de ti serán divididas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Tu mundo externo es conocido por la razón de tus facultades críticas, por lo tanto, siempre puedes descubrir el estado psicológico en el que resides observando tus pensamientos del día. Ahora bien, cada estado tiene sus limitaciones y restricciones de las que parece no haber escapatoria. Si crees que eres el estado en el que resides ahora, nunca podrás salir de él. Pero la historia de Esaú y Jacob te dice que hay una manera de escapar y cómo lograrlo. Esaú existe en tu mente como el mundo exterior de los hechos y Jacob como el mundo interior de la imaginación. Como su padre, tienes el poder de dar a cualquiera de los dos hijos el derecho a nacer. Viendo siempre desde donde has puesto tu atención, estás llamado a cegarte al mundo exterior apartando tu atención de él, para luego engañarte imaginando el mundo como quieres que sea. Esto se hace cerrando tus ojos a los llamados hechos de la vida y volviendo tus pensamientos hacia adentro. Ahora, reviste tus pensamientos con el sentimiento de la realidad hasta que sean tan sólidos y factuales como los que conoces por la razón de tus sentidos externos. Una vez hecho esto, tú, Isaac, le has dado a tu hijo Jacob el derecho a nacer. Tu mundo objetivo siempre está reflejando tu estado interno y subjetivo. Por lo tanto, es imposible cambiar tu mundo exterior hasta que no hayas cambiado tu estado interior, subjetivo. Conociendo el estado que quieres ocupar, absuélvete completamente en él como si fuera una esponja y tú el agua capaz de entrar y ser absorbido por ella. Piérdete tanto en el sentimiento de satisfacción y plenitud que cuando abras los ojos y regreses a U, el mundo de fuera, sepas que ha cedido su primogenitura. Aunque te hayas autoengañado imaginando que el estado es real, le has dado el poder de nacer. ¿Cómo se va a producir? No lo sé. Solo tu padre que está en el cielo lo sabe, porque tiene formas de hacer que tu estado deseado sea real y sus formas no se pueden descubrir. Ahora, hay una esencia en ti que está profundamente dormida y debe ser despertada. Cuando le des a Jacob el poder que le has dado a Esaú, observa. Descubrirás que Esaú ya no reaccionará violentamente, sino que se volverá pasivo. Entonces sabrás que has provocado una inversión del orden. Al ser consciente de ser Jacob, persistirás en ver lo que quieres ver y experimentar lo que quieres expresar, despertando así tu verdadera esencia a la verdad de que el mundo es tuyo y todo lo que hay en él. Tú eres la Rebeca de la que habla la Biblia y estás dando a luz constantemente a tu Esaú y a tu Jacob, que siempre están en guerra entre sí. El mayor es el mundo que conoces gracias a tus facultades críticas, mientras que el menor es el que conoces subjetivamente. La persona que quieres ser está luchando por nacer. Mientras mires y aceptes el mundo exterior como única realidad, nunca darás a luz tu deseo realizado. Debes dirigir tu atención hacia el interior y apropiarte subjetivamente de tu realidad objetiva. Cuando leas los capítulos 25 y 27 del Génesis, recuerda que todos los personajes allí registrados están en tu mente. Aunque no estés casado, siempre estás dando a luz a gemelos. El mundo en el que vives es la representación de tu estado de conciencia. Ese estado es tu primer hijo que debe ser suplantado por tu segundo hijo o estado deseado. A lo largo de la Biblia encontrarás que siempre hay un segundo hijo que sustituye al primero, Jacob suple a Esaú, Jesús suple a Juan el Bautista y el espíritu humano suple a la materia humana. Cuando sepas lo que quieres, definelo tan vívidamente como puedas. Luego ciérrese a su estado exteriorizado enviándolo a cazar. No puedes tocar a tu segundo hijo, tu idea acariciada, hasta que lo hagas. Esto se consigue apartando tu atención de todos los pensamientos de negación y vistiendo tu deseo con las pieles de la realidad. En su oda a un ruiseñor, Keats dijo. Me duele el corazón y un adormecimiento me duele el sentido como si hubiera bebido cicuta. Habiendo sentido la realidad de su experiencia tan vívidamente, cuando abrió los ojos, Keats preguntó. ¿Fue una visión o un sueño despierto? ¿Fue esa música, despierto o dormido? Con esta intensidad te pido que te vistas como te sientes ya la persona que quieres ser. Ahora, estira tus manos imaginarias y toca los objetos que hay. Escucha con tus oídos imaginarios. Mira con tus ojos imaginarios. Camina por tu mundo imaginario mientras saboreas y hueles los objetos que allí se encuentran. Tu poder creativo puede utilizarse para cualquier cosa, ya sea un abrigo de piel o un sombrero nuevo. Espero que lo utilices para algún estado noble como la grandeza en tu profesión elegida, sea cual sea. Ahora, veamos el capítulo 38 del Génesis donde se cuenta la historia de Judá y Tamar. Judá significa alabanza y Tamar significa un estado deseado, un oasis de palmeras. Como Tamar, tienes sed de tu deseo. Regálatelo a ti mismo entrando en tu estado deseado y haciéndolo realidad haciéndote uno con él. Siente la satisfacción de que tu oración ha sido atendida y eres la mujer llamada Tamar y el hombre llamado Judá. Encontrarás otro relato de gemelos en el capítulo 48 del Génesis. Es la historia de Manasés, que significa perdonar y su hermano Efraín, que significa afirmar. Uno es la negación y el otro la afirmación. Cuando se aparta la atención del problema afirmando su solución, el problema se olvida momentáneamente. Persiste en tu afirmación, no en forma repetitiva, sino en el sentimiento. Al sentir la solución, el problema muere por falta de atención. Esta enseñanza no es para los complacientes, sino para el espíritu humano que tiene hambre y sed de pensar correctamente. Como se nos dice en el quinto capítulo de Mateo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Despierta al Jacobo que hay en ti observando tus pensamientos de forma crítica. Piensa en ti mismo como dos seres, uno que ve con los órganos de los sentidos y otro que ve a través de la mente de la imaginación. El hombre de los sentidos es una criatura de hábitos. Es dinámico y activo, sin embargo, mediante la práctica diaria de la autoobservación, puede ser llevado a un estado pasivo y su poder transferido al hombre de la imaginación. Siempre hay dos miradas decididas sobre el mismo mundo, es decir, la que ve con sus órganos externos y la que conoces solo mentalmente. Tu deseo es mental, sin forma. Es tu segundo hijo el que suplantará a tu mundo actual cuando tu poder de conciencia se vuelva hacia adentro. ¿Tienes un anhelo? ¿Un deseo que te consume y que quieres que se cumpla ahora? Permita que ese deseo vista su mente. Sabiendo que su cumplimiento se basa en el sentimiento, pregúntate cómo se sentiría si tu deseo se realizara ahora. Sea cual sea tu problema, su solución está dentro de ti. Vuelve tu atención a la realización de tu deseo y vístelo con las pieles de la realidad objetiva. Esta es la técnica de la inversión y nunca debe tomarse a la ligera porque en el momento en que te sientes en un estado, instantáneamente tomas sobre ti el fruto de ese estado. Espero que ahora sepas cómo revestir tu anhelo subjetivo. Piensa en tu deseo como Jacob, luego vístelo con las pieles y el pelo de Esaú. El tiempo que tarda tu anhelo en materializarse es proporcional a tu sentimiento de naturalidad. El reino de los cielos está dentro de ti. La humanidad no puede entrar en este reino, pero tu imaginación puede hacerlo cuando te desprendas de aquello a lo que ahora estás apegado. Debe haber una separación, porque sólo el espíritu humano es llamado, y sólo el espíritu humano puede pasar, sólo, a través de este yo. Ahora bien, lo que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no puede efectuarse sin dicho estado. Una vez que hayas entrado en un estado, no te preocupes por cómo se exteriorizará, ya que todo surge a través de la conciencia. Tú nunca creas un estado. Todos los estados fueron creados antes de que el mundo existiera. Más bien, entras en un estado y éste simplemente se muestra por sí mismo. Entra en el estado de pobreza diciendo, soy pobre y verás su evidencia mostrada en tu pantalla del espacio. No genera salud, riqueza o felicidad. Los estados ya están ahí, completamente amueblados y listos para que los ocupes inmediatamente. Mis palabras son verdaderas, pero la verdad por sí misma no puede hacer nada. Debe ser aplicada. La verdad no aplicada es como una lámpara sin aceite, pero la verdad aplicada es una lámpara cuyo aceite nunca se agota. Recuerda que no hay accidentes, ni otra causa que la imaginaria. Si un accidente es fatal, es un suicidio involuntario. ¿Acaso no se nos dice, nadie me quita la vida, la pongo yo mismo? Tengo el poder de dejarla y el poder de retomarla. Un accidente no es una fuerza externa a la conciencia del individuo. Nadie conoce al hombre sino el espíritu del hombre que habita en él, y el hombre es simplemente la suma total de sus reacciones ante la vida. Nadie viene a tu mundo si no lo llamas tú. Tú tienes el poder de llamar a cualquier cosa a la existencia, pues eres el autor del drama llamado vida. La Biblia se refiere a Dios como el Padre, como Iamnes, o Luz, pero la palabra significa conciencia que, como un átomo, no tiene edad. La conciencia es sustancia viva que no tiene principio ni fin, sino que simplemente muestra disposiciones de sí misma. El hombre externo consiente en envejecer, pero la sustancia de la conciencia no lo hace. Nunca cambia. Antes de que el mundo fuera, yo soy, y cuando deje de ser, seguirá habiendo yo soy. El hombre externo puede decir yo era o yo seré, pero el espíritu humano interno sólo dice yo soy. Conociendo tu deseo, persiste en el pensamiento de que ya lo tienes hasta que tus pensamientos se vuelvan habituales. Si no lo haces, te encontrarás volviendo a tu vieja forma de pensar y la perpetuarás, con lo que nunca verás tu deseo exteriorizarse. Os dejo con esta reflexión. Mientras el hombre sea violento, los animales deben existir. El animal no es más que la evidencia exteriorizada de la violencia del hombre. Los dinosaurios eran bestias pesadas con cerebros pequeños y eran testigos del estado de pesadez del hombre en ese momento. Los dinosaurios no fueron eliminados, sino que se extinguieron de forma natural. Si el hombre se vuelve manso, todos los animales se volverán estériles. Capítulo 15. El sentimiento del yo. Tu viaje a este mundo de decadencia y muerte comenzó con tu sentimiento del yo y donde colocas ese sentimiento, allí vives. Puedes colocar tu sentimiento del yo en el barro de la negación o en el hermoso terreno de la asunción positiva. Tu sentimiento del yo está siempre contigo. Es tu esclavo y tu salvador, porque dondequiera que vayas, allí también estoy yo. El noveno capítulo de Números comienza con Moisés recibiendo instrucciones del Señor sobre cómo erigir un tabernáculo o tienda del testimonio y trasladarlo a través del desierto. Se le dijo, durante el día una nube cubrirá el tabernáculo, y por la noche tendrá la apariencia de una columna de fuego. Cada vez que la nube se levante, los hijos de Israel deberán dirigirse al lugar donde la nube se posa, y allí deberá permanecer el pueblo. Puede subir una vez a la semana, una vez al mes, o más, pero cuando sube, los hijos de Israel deben viajar. Ahora bien, un tabernáculo es un lugar de culto alargado, móvil y cubierto de piel. Tú eres ese templo, tabernáculo, y el Espíritu de Dios mora dentro de ti como tu yo. Una nube es una prenda de agua, o verdad psicológica, que cubre el yo y aquello de lo que da testimonio. La nube no se mueve en el tiempo, sino que es levantada por el yo que cubre. Según mis sentidos, yo estoy ahora en el Hotel Palace. Levantaré la nube de mi testamento retirando el sentimiento del yo de la evidencia de mis sentidos y me moveré colocando mi yo en un estado predeterminado, y todo mi mundo se moverá conmigo. Vistiéndome de sentimiento, la nube me cubre mientras testifico el estado en el que acabo de entrar. En este momento, es posible que hayas colocado tu sentimiento del yo en un estado no deseado y, a menos que levantes esa nube que te cubre, estás anclado allí y eres incapaz de cambiar las circunstancias de tu vida. Ahora bien, este levantamiento de la nube y la colocación de tu sentimiento del yo en un estado más deseable implica una muerte, pues cuando la nube se levanta, rompe, o mata, el ciclo de recurrencia en el que has estado. El movimiento sólo puede detectarse como un cambio de posición con respecto a otro cuerpo, y todo el movimiento del que se habla en las escrituras es psicológico. Todo estado existe en esta tierra psicológica desde la que viaja tu yo. Todo lo que necesitas hacer es extraer tu yo de donde está ahora y colocarlo en tu estado predeterminado. Pero ¿cómo sabrás que te has movido? Utilizando un marco de referencia. Mientras está sentado tranquilamente en su silla, puede levantar su nube colocando la sensación del yo en un estado psicológico totalmente diferente. Nadie puede ver este movimiento, ya que el suyo es un viaje espiritual. Mientras está en ese estado, busque la confirmación de su movimiento en las caras de las personas que están allí. ¿Se sorprenden al verte? ¿Se alegran por ti? ¿Están un poco celosos? Mira hasta que veas las expresiones en sus rostros. Si hay un cambio en su sentimiento del yo, encontrará una alteración automática en su expresión habitual de la vida. Durante el día, llevas tu prenda de la verdad, la nube, pero en el momento en que empiezas a meditar, el cerebro se vuelve luminoso. Esta es la columna de fuego de la noche. Recuerda, yo soy la verdad, y dondequiera que coloques tu sentimiento del yo, allí debes permanecer. En el capítulo 34 del Deuteronomio se nos dice que Moisés subió desde las llanuras de Moabanebo, y allí a Pisga, que está frente a Jericó, donde se le mostró toda la tierra que era suya. La palabra Moisés significa sacar. No es un hombre sino tu poder creativo que puede sacar de ti cualquier estado en el que hayas puesto tu yo, golpeado la roca y producido el agua. La palabra Moab significa madre barra diagonal padre que es tu Aéamnas. En tu estado actual, tu Moab puede estar diciendo, estoy derrotado, estoy enfermo, estoy empobrecido. Pero Nebo significa profetizar tu anhelo por el sentimiento del yo. Pisga significa contemplar. Cuando entres en tu estado deseado, observa tu Jericó, pues tendrá un olor fragante ya que eso es lo que significa la palabra Jericó. Habiendo tomado conciencia, permanece en tu estado elegido hasta que tengas una reacción que te satisfaga. Una reacción violenta produce un olor horrible, mientras que una reacción encantadora indica Jericó y un olor encantador. Verás, Jericó no es un lugar en el cercano oriente, sino un estado que produce la emoción de la realización dentro de ti. En el capítulo 14 del libro de Juan, Jesús se dirige a Pedro diciéndole, no se turbe tu corazón, tú crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos un lugar. Y cuando vaya y os preparo un lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Esto no es un hombre hablando a otro, sino el yo hablando a sí mismo. Tú eres Jesús, la imaginación, diciéndote a ti mismo que hay innumerables estados de conciencia en los que puedes entrar, y estás invitando a tu yo a elegir el estado que deseas habitar. Después de seleccionar el estado, la imaginación irá y lo preparará para ti para que puedas venir de nuevo, como debes, porque dondequiera que habites en la imaginación, allí residirás también en la carne. Si crees en lo que te he dicho, determina cambiar tu sentimiento del yo. No hay ningún poder que pueda impedirte realizar tu sueño, sino tú. Y ningún hombre puede obligarte a entrar en ningún estado. Tú tienes el poder de seleccionar tu estado y entrar en él, haciéndolo así vivo o, salir de un estado, matándolo así. La decisión, y sus consecuencias, es tuya y sólo tuya. El día que puedas convertirte en un yo observador, observando tus reacciones y viendo al observador y a la cosa observada como dos seres distintos, sabrás que puedes entrar en cualquier estado y que éste se manifestará. Sabrás que todas las mansiones de la casa de tu padre son tuyas. El yo soy, la conciencia, contiene la totalidad de la creación, y del yo soy surge la imaginación. Donde no hay conciencia, no hay imaginación. Cuando entras en un estado, tu yo soy está teniendo una experiencia psicológica. Cuando piensas en un estado, tienes un sujeto y su objeto, pero cuando experimentas un estado, tienes la unificación. Esta noche, revisa mentalmente tu día. ¿Puedes recordar a los que has visto esta mañana? Si tu reacción ante ellos es la misma que antes, entonces no has cambiado tu sentimiento del yo. Tus amigos y relaciones son tu marco de referencia. Utilízalos en tu viaje. El mandato del primer capítulo de Josué es, cuando te pongas en marcha, no te desvíes de él ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes dondequiera que vayas, porque yo, el Señor, tu Dios, estoy contigo. Por lo tanto, permanece en el estado que deseas hasta que todo tu ser se impregne de su reacción para que puedas cosechar su recompensa. Yo, tu conciencia, estoy contigo, y yo soy el Señor, tu Dios. La enseñanza de la verdad se ocupa del sentimiento del yo, ya que solo a través del sentimiento puede producirse el cambio. Si sigues teniendo las mismas reacciones, no has cambiado tus sentimientos. Tu mundo se ajusta para siempre a tu suposición interior. Recuerda tu objetivo mil veces en el transcurso de un día. Fíjate en tus pensamientos al respecto y rompe con todos los que no te gusten. Si no tienes éxito, es porque no practicas esta verdad ni aplicas esta ley. Vosotros sois el templo del Dios vivo, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Qué tiene en común un creyente con un no creyente? Sal de ellos y sepárate de ellos, y yo te acogeré. Ven, vivamos en la cima de la montaña. Capítulo 16. El vino de la eternidad. La imaginación humana y la imaginación divina son una misma cosa. No son dos. Tu imaginación humana tiene el poder de convertir tu agua de vida en el vino de la eternidad. Esto lo harás cuando liberes tu imaginación de sus ataduras de limitación, porque cuando la imaginación es verdaderamente libre, puede lograr milagros. La Biblia llama a la imaginación el salvador del hombre e identifica a este maravilloso benefactor como Cristo. Cuando Cristo se despierta y nace en ti, tu imaginación humana se convierte en visión divina. Llamada Cristo, tu imaginación individual es el mediador entre el Padre de toda la vida y el mundo externo llamado hombre. Habiendo imaginado la riqueza, es la imaginación humana la que camina sobre el agua de la vida y niega la evidencia de sus sentidos afirmando, soy rico. Su persistencia hace de mediador entre Dios y el hombre. Todos los personajes de las Escrituras viven en la mente. Cuando leas la Biblia, dirígete a ti mismo y pregúntate, ¿en qué estado estaría yo si estuviera haciendo esto? Cuando leas la historia de Moisés, afirma que eres él. Asume el estado de fe cuando leas sobre Abraham. Eres José, el soñador, y Tomás, el escéptico, y estás destinado a ser Jesucristo, la imaginación despierta y resucitada. La piel es lo más externo que puede llevar un hombre. Cuando lees sobre alguien que lleva pelo de camello o cuero, estás leyendo sobre alguien cuya mente está atada al exterior. Su filosofía de vida es externa y depende totalmente de los demás. En el capítulo 5 de Marcos, se cuenta la historia de un hombre inocente que, estando sin ropa, vivía entre los muertos y se cortaba con las piedras. Cuando pasó la imaginación despierta, el inocente gritó, no me eches fuera, y cuando le preguntaron su nombre, respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Un ser a uno individualizado en sentido espiritual es inocente porque no sabe lo que hace. Es Legión porque tiene innumerables yous en él, es decir, estoy enfermo, soy pobre, estoy cansado, soy débil y soy maltratado, por nombrar sólo algunos. Viviendo entre los muertos y durmiendo el sueño de la muerte, su comprensión literal de la vida y su causa son piedras que cortan y magullan. Pero el hombre espiritual tiene una historia personal autodeterminada, un yo predeterminado. En el reino del espíritu, se convierte en lo que quiere. Cuando la conciencia se vuelve hacia el interior, el espíritu despierta a su verdadera identidad. Entonces, desechando toda creencia en cualquier causa externa, se reviste de su mente correcta y se sienta a los pies de aquel que los expulsó. Un milagro es sólo el nombre dado por aquellos que no tienen fe en las obras de la fe. Se cuenta la historia de un hombre llamado Jairo cuya hija se creía muerta. Pero la imaginación despierta ignoró el pensamiento y dijo, no temas, sólo cree. Al llegar a la casa, le preguntó, ¿por qué lloras? El niño no está muerto, sino dormido. Entonces tocó al niño y le dijo, te digo que te levantes. Inmediatamente, se levantó y caminó. Entonces Jesús se dirigió a los padres y les dijo, darle de comer. Cada estado, cada deseo, cada idea es su hijo. Mirando el deseo, parece estar muerto para ti, el hombre natural. Pero tuyo espiritual sabe que el deseo no está muerto sino dormido, esperando ser tocado para su resurrección. Con tu deseo, niño, hecho vivo dentro de ti a través del poder del tacto, debes ser alimentado para lograr su nacimiento. Esto se hace dirigiendo tu atención hacia él. Pasemos ahora al capítulo 5 del libro de Juan, donde se habla del estanque de Betesda y sus cinco pórticos. Se cuenta la historia de un enfermo que espera el movimiento del agua por parte de un ángel, creyendo que el que primero se meta en la piscina, después del movimiento, quedará curado. Después de preguntarle si quería ser curado, la imaginación despierta le dijo, levántate, toma tu jergón y camina, y al instante el hombre fue curado y, tomando su jergón, se fue caminando. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Y el estanque del que se habla aquí es la conciencia que debe ser removida por un ángel, un mensajero de Dios. Cualquier idea que se tenga es ese ángel, perturbando la conciencia. En la piscina se entra por una mera suposición y se agita mientras te bañas en ella. Dios oye siempre en primera persona, en tiempo presente. Nadie puede meterte en la piscina por afirmación. Aunque aparentemente impotente, descansas en los cinco pórticos o sentidos cuando aceptas su evidencia y te niegas a cambiar tu conciencia. Nadie necesita ayudarte. ¿Quién podría ser el primero en la piscina que no sea el yo, que es tu yo? Sabiendo lo que quieres, levántate asumiendo que tu deseo ya está satisfecho, curado, y así será. En su capítulo 17, Juan se regocija diciendo, He terminado la obra que me encomendaste. Padre, gloríficame en ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera. En tu nombre he guardado a los que me diste y ninguno se ha perdido, sino el hijo de la perdición. Por ellos me consagro para que ellos también sean consagrados en la verdad, porque yo habito en ellos y ellos en mí y somos uno. El trabajo que te has dado a ti mismo es despertar de este sueño de la vida. Habiendo asumido las limitaciones de la carne, despertarás a tu verdadera identidad y te convertirás en tu propia gloria cuando el tu exterior se haga pasivo y el tu interior, dinámico. Ahora bien, el hijo de la perdición es la creencia en la pérdida. Sabiendo que todas las cosas existen en la imaginación humana, nada puede perderse. Cuando te des cuenta de esta verdad, ya no creerás en la pérdida, cumpliendo así las escrituras. Lo más difícil de entender es que no hay nadie fuera de uno mismo. Creyendo que los demás debían cambiar, trabajé en ellos, pensando que el mundo sería mucho mejor si ellos fueran diferentes. Entonces desperté y me santifiqué, y al hacerlo, ellos se santificaron, porque yo habito en ellos y ellos habitan en mí y somos uno. No hay que cambiar a nadie más que a uno mismo. A medida que controlas tus pensamientos y permites que solo fluyan de ti los que se ajustan a tu ideal, tu mundo se reconfigurará en armonía con ellos. Recuerda que no puedes ser consciente de un defecto o grandeza en otro si ese defecto o grandeza no está presente en ti. Elimina el defecto de tu propio yo. Coloca la grandeza allí y observa cómo cambia tu mundo a medida que refleja tu cambio de conciencia. En el capítulo 16 de Mateo, los discípulos fueron interrogados, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos dicen que Juan el L3aptista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿pero, quién decís qué? Yosa. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En este momento, puede que te preocupe lo que los demás piensen de ti, pero cuando hayas despertado a tu verdadera divinidad, no te importará lo que piensen los demás. Sabrás por experiencia que eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La carne y la sangre no te lo revelarán, sino que tu Padre que está en el cielo te lo revela. A través de este conocimiento, se te habrán dado las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Habiendo encontrado la respuesta a la pregunta eterna, ¿quién soy yo?, ningún hombre podrá quitarte este conocimiento. Esta sabiduría viene del interior. Abandónate por completo a una experiencia psicológica. Si te haces uno con un estado en tu imaginación, te elevarás a E con paz en la carne. Siendo esto cierto, el tuyo es un viaje de la inocencia a la imaginación y a la experiencia. Ya eres la persona que quieres ser. Reclámalo y mañana lo mostrarás siendo. Por tus frutos serás conocido. Si hoy tu vida no es lo que quieres que sea, deja de culpar a nadie, solo sigue trabajando en cambiar tu sentimiento del yo y permanece en tu estado deseado. Persiste, 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 porque en el momento de la no reacción, las circunstancias cambian. Nos elevamos gracias a una energía que otros llaman esfuerzo, porque se necesita energía para actuar y reaccionar. A lo largo del día, recuerda tu objetivo identificándote constantemente con él. Deja que tus reacciones fluyan hacia tu objetivo. Pide una comprensión cada vez más profunda de aquello que crees comprender ahora. Confío en que todo el mundo tiene un objetivo para ser más grande. No te limites a ningún libro de texto. Deja de creer que un solo hombre puede escribir un libro definitivo sobre la verdad. Empiecen a acabar. Nadie puede crecer sin superar. Una actitud diferente es la solución a todos los problemas. Con tu nueva dirección, actitud, escapas de lo que está envuelto. No hay nadie que cambie sino uno mismo, así que empieza a cambiarte hoy mismo. Lucas hablaba de ti cuando hizo esta afirmación, cuando se les abrieron los ojos, lo reconocieron y desapareció de su vista. Cuando tu yo se despierte, encontrarás aquello que has estado buscando, y la creencia en un poder fuera del yo desaparecerá. En el poema de Francis Thompson, El Sabueso del Cielo, cuenta como, huí de él, por las noches y por los días, huí de él, por los arcos de los años, huí de él, por los caminos laberínticos de mi propia mente. Solo para descubrir al final que era yo mismo. Los ojos del hombre son ciegos, aunque son acosados constantemente por el sabueso del cielo. No puede creer en la no historicidad de la Biblia, pero sigue aferrándose a sus pequeñas creencias aunque no sepa qué hacer con ellas. La gente no busca la verdad, solo busca apoyos para sus opiniones sobre ella. Pero yo os digo, no penséis que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre y a la con su suegra, porque los enemigos del hombre son los de su propia casa. Cuando llega la verdad, pone al hombre en guerra consigo mismo, pues descubrirá que ya no puede consentir lo que antes creía. Empieza ahora y escucha en silencio las palabras que quieres oír. Con una nueva dirección, internamente, puedes cambiar el curso de tu vida y liberarte de las prisiones de tu mente. Puedes verte mejor a ti mismo mirando el rostro de otro, pero no puedes juzgar a quien no ha despertado del sueño de la vida. Viviendo en su mundo físico, animal, reacciona mecánica y automáticamente como una máquina. Capítulo 17. Despierta, oh, durmiente. En el libro de los Efesios se nos dice, despierta, oh, durmiente, y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Este despertar y levantamiento se produce a través de un desarrollo interior, pues la Biblia es tu autobiografía. Fuiste tú quien inspiró a los profetas a registrar sus visiones. Y eres tú quien cumplirá sus profecías en una experiencia en primera persona y en tiempo presente. Cuando leas la Biblia, aprieta tus dientes mentalmente. Estudia su mensaje, y tu comprensión será cada vez más profunda a medida que viajes por la vida. La Biblia enseña la autoayuda. No busques a ningún líder en el exterior, solo mira hacia ti mismo volviéndote hacia tu interior. Si alguien te ofrece hacer por ti lo que puedes hacer por ti mismo, rechaza su oferta y vuélvete a Cristo, el poder creativo de Dios en ti, que es tu vida, tu luz del mundo. Cambiando tu forma de pensar, Cristo cambiará tu mundo. La tierra, de la que se habla en las escrituras, es la mente del hombre. Es en esta tierra psicológica donde se implantó la idea del reino de los cielos. Durante el estado de sueño, se han introducido falsas doctrinas. Llamadas cizaña, crecen con el trigo y serán cosechadas, por lo tanto, debe ser selectivo y eliminar la cizaña matando toda creencia en un poder fuera de la mente. El hombre rico es complaciente. Satisfecho con su posición social y financiera, no tiene hambre de crecer. Si eres complaciente, tu vida no cambiará, porque no tendrás hambre ni sed de un nivel superior de conciencia. Tú y solo tú sabes si el hambre te ha llegado o no, pero no has empezado el trabajo que te diste a hacer hasta que empieces a observar acríticamente tus pensamientos. Y cuando lo hagas, descubrirás que no eres tan veraz, honesto o valiente como creías. Esta noche, selecciona el futuro sobre el que quieres trabajar y mañana, estate atento. Cuestiónate diciendo, ¿conservo la atención? ¿Quiero esto? ¿Es la forma en que mi amigo quiere que lo vea? Me estoy limitando. Entonces actúa en tu imaginación, ya que la imaginación es pasiva mientras está dormida y permite que lo que es falso tome el trono. Vigila tus pensamientos. Reclama tu trono y permite conscientemente que tu imaginación humana gobierne tu mundo. Tu imaginación humana, una vez activada, se despertará como un pequeño bebé. Nacido en la violencia, en un pesebre donde comen las bestias salvajes, crecerá en sabiduría y poder mientras que el exterior se volverá pasivo e impotente. Pero, debes estar atento y vigilante de tus pensamientos para llevar al tu exterior a la pasividad. Solo entonces sabrás lo que es estar en el mundo pero no ser de él. El propósito de esta enseñanza es despertar al Cristo que está dormido en el hombre, soñando diferentes estados en el ser, y traerlo al círculo consciente de la humanidad donde el hombre es consciente de sí mismo. Una vez que seas consciente de tu verdadero ser, dejarás de condenar al hombre dormido. Sabrás que son máquinas, autómatas que no saben lo que hacen. Tus deseos no son cosas subjetivas e intangibles, sino sólidamente reales. Empieza a despertar al Cristo que hay en ti revistiendo tus deseos subjetivos de realidad objetiva. Te prometo que el día que hagas esto, se convertirán en hechos en tu mundo. Ten el objetivo de no mentirte más a ti mismo. Trabaja en esta característica dentro de ti. Sé extremadamente observador y honesto contigo mismo y observa cómo la energía que antes se movía hacia estados negativos, fluye hacia tu objetivo mayor. Tal vez tu objetivo sea convertirte en un gran maestro, no porque quieras imponer tu voluntad a los demás, sino porque quieres despertar en los demás lo que has despertado en ti mismo. El despertar comienza cuando sientes una separación, una división entre el yo natural y el yo espiritual imaginativo para el que todo es posible. Es este tu espiritual el que reviste de realidad tu estado subjetivo. Al cambiar el sentimiento del yo, puedes dirigir tu vida internamente y escapar de la prisión de tu estado actual, sea cual sea. Al pensar desde el punto de vista de que el problema está resuelto, pasas del problema a su solución. Este cambio de actitud se denomina actitud pi. En otras palabras, eres. Ser lo que quieres ser asumiendo que ya lo eres. Cuando sepas lo que quieres, revístete conscientemente de un nuevo concepto del yo extrayendo tu yo de la evidencia de los sentidos y colocándolo en el lugar que quieres ser. Mediante esta asunción, o actitud de ser, has viajado de un estado a otro. Y yo, si me elevo, atraigo a todos los hombres hacia mí. Una vez que te hayas elevado a los nuevos estados, permanece allí. No vuelvas a los testimonios de tus sentidos, sino que permanece en tu deseo hasta que se establezca un mundo diferente. Todo cambio en el sentimiento del yo produce automáticamente cambios en el mundo externo, por lo tanto, debes aprender a morir diariamente a tus viejas creencias. La afirmación, los que pierden su vida por mí la encontrarán, significa dejar de lado todo lo que ahora consientes. Si la pierdes, encontrarás que tu yo se vuelve a vestir en un nivel superior de seres, provocando así una nueva expresión en tu mundo. Cuando se toma una nueva dirección, el viaje se hace en la mente. Puede seguir un viaje físico, pero el viaje debe hacerse primero en el interior. Donde estás, es lo que eres psicológicamente en ese momento. Un ser iluminado vive en la cima de la montaña y la imaginación humana, cuando está completamente controlada, se personifica como un ser llamado Jesucristo. Mientras seas violento, estarás dormido. Despierta tu yo espiritual observando tus acciones y reacciones ante la vida, y perderás el impulso de tomar represalias. Lo que te ocurre aquí no es importante, pero sí lo es como reaccionas a lo que ocurre. Tus reacciones te definen. Te dicen dónde estás, porque atraes la vida en sus más mínimos detalles. La Biblia no enseña la reencarnación. Su enseñanza central es el renacimiento de la conciencia en niveles cada vez más altos. Hay que nacer por agua y espíritu, no por agua solamente. A menos que un hombre nazca del espíritu, no puede entrar en el nivel superior del ser llamado el reino de los cielos. En esta serie de conferencias, has recibido instrucción psicológica sobre cómo trabajar en ti mismo. Tu mente ha sido lavada de ciertos errores, bautizada y nacida del agua. Pero, a menos que se aplique esta verdad, no nacerás del espíritu. La palabra María significa agua. Cristo, el yo que hay en ti, ha nacido del agua y del espíritu santo. El yo exterior no puede recibir instrucciones. Es literal y toma las cosas al pie de la letra, con lo que no recibe más que piedra. El hombre justo, sin embargo, es consciente de ser el hombre que quiere ser, mientras que el hombre necio se roba a sí mismo al no reclamar su deseo. Cada vez que ve a un hombre menos de lo que quiere ser, le ha robado el estado necesario para exteriorizarlo. No seas como el pagano que, con vanas repeticiones, espera conseguir el oído de Dios. Más bien, cuando ores, entra y cierra la puerta, y tu padre que escucha en secreto te recompensará abiertamente. No tienes más que cambiar el sentimiento del yo. Cierra la puerta al mundo exterior y siéntete en el estado que tu amigo desea. Con un programa planificado, véalo y háblele desde la premisa de que él ya es esa persona. Mantén la puerta de la razón y la lógica cerrada y camina con fe en que lo que has oído y visto, en secreto, será recompensado abiertamente, y así será. La Biblia fue escrita por el círculo consciente de la humanidad. Este círculo en el que entras en el momento de la vigilia. No compuesta por hombres, la Biblia es una instrucción divina con interpretaciones ilimitadas. Es una prueba en el desarrollo de tu entendimiento y, a medida que creces, su comprensión se profundiza y se hace más profunda. Aunque el hombre se envuelve en condiciones, estados, el ser que realmente es, es yo soy. Todo lo que el hombre consienta, lo manifestará en su mundo. ¿Puedes aceptar como un hecho lo que tu razón y tus sentidos niegan? ¿O debes siempre someterse a los dictados de la razón? La misma conciencia que produce salud, produce enfermedad, riqueza o pobreza. Todo lo que consientas en ser consciente, todo lo que afirmes como verdadero, lo manifestarás. Cuando conozcas el ser espiritual que hay en ti, afirmarás la supremacía de la imaginación y pondrás todas las cosas subjetivas a ella. Todas las rodillas deben doblarse ante la imaginación. Contemplad. Nos transformamos en la misma imagen. ¿Puedes contemplar una situación dada y hacerla tan natural que te transformes en su imagen? Puedes cuando tú, toda la imaginación, sientes la naturalidad de la imagen que contemplas. La divinidad no está dividida, por tanto, todos no son más que una proyección del uno. Se te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, porque no hay otro. Santifícate a ti mismo, no a otro. Trabajar en los demás no los cambiará, solo cambiando tú mismo cambiarán los demás. Busca la confirmación de tus ideas y no estarás creciendo. Todos los libros de texto son hechos por el hombre y sin inspiración de lo alto. Apégate a ellos y permanecerás en su nivel. Cree en ti mismo. Confía en tu imaginación humana y crecerás en sabiduría y en estatura y, a medida que crezcas, superarás tus antiguas creencias. Mis ideas sobre la historicidad de la Biblia no son originales. La enciclopedia bíblica se publicó en 1888. Patrocinada por la Universidad de Oxford, se necesitaron 12 años para que 127 mentes brillantes de todos los credos la completaran. Estos hombres, que conocían las lenguas antiguas, tras una intensa investigación llegaron a la conclusión de que la Biblia, de principio a fin, era una alegoría mitológica. Otro libro maravilloso es el Diccionario de la Biblia de Smith. Publicado en 1860, consta de cuatro volúmenes. Descubrieron que los escritores de la Biblia utilizaban un marco fálico al que unían sus verdades psicológicas. Y cuando sus ojos fueron abiertos, lo conocieron. Conocer, es tener unión y convertirse en lo que se contempla. Por lo tanto, desapareció de su vista cuando lo conocieron. En el capítulo 3 de 1 Juan, nos dice, mirad que amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y así lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoce a Él. Como hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Todo el que espera en Él, se purifica, como Él es puro. Somos hijos de Dios, destinados a ser Dios mismo, y Dios crea todo lo que Él, individualizado como tú, consiente. Por lo tanto, resuelve solo escuchar lo que es bueno con respecto a ti y a los demás. Si adoptas esta actitud, todo lo que entre en tu mente contribuirá a una vida noble y descubrirás la alegría de deleitarte con los estados superiores. Cuando un hombre muere, es una expansión hacia una vida dimensionalmente mayor. Si no has despertado aquí, debes empezar a despertar en la cuarta dimensión. Subiendo un bloque de tiempo dimensional multitudinario, asciendes en razón de tu capacidad de funcionar en un mundo dimensionalmente más grande. Y cada mundo dimensional está contenido en un mundo dimensionalmente más grande, a su vez, ese mundo está contenido en un mundo dimensionalmente más grande todavía sin fin. Pero, recordando el amor que el Padre te ha dado, pruébalo, sabiendo que todo el que espera en él, se purifica como él es puro.